Buenas tardes, bienvenidos a esta reunión sobre lo mejor del congreso de las enfermedades cardiovasculares que se ha celebrado en Sevilla en octubre de 2018. A mi izquierda tengo al doctor Arturo Evangelista, vicepresidente de la Sociedad Española de Cardiología y al que quiero felicitar de la forma más unánime por todo el Ejecutivo por la organización de este congreso que probablemente haya sido el mejor congreso de la Sociedad Española de Cardiología o uno de los mejores para no desmerecer a los demás, pero mi felicitación por el enorme interés científico que ha tenido por lo bien organizado y porque yo creo que no ha fallado nada. Así que muchas gracias por la organización y mi felicitación nuevamente. Vamos a resumir los datos sobre las seis áreas principales de conocimiento con una serie de compañeros nuestros que han preparado lo principal de cada área de conocimiento y que yo espero que nos valga para enterarnos perfectamente del congreso. Ya veréis como una vez revisado todo probablemente salgamos con muchísima información. Y bueno, antes de empezar, recordaros que podéis enviar vuestras preguntas de dos maneras a través del chat habilitado en la misma página de transmisión de este directo o en Twitter con la etiqueta almohadilla POSSEC18. También sabéis que esta actividad está acreditada por el Comité de Acreditación de la SEC con dos créditos y que al finalizar el directo podréis acceder al formulario de acreditación a través del botón que se encuentra en esta página bajo el reproductor. El formulario permanecerá abierto hasta las 12 de esta noche. Una vez concluya el directo, la sesión quedará colgada en esta misma página web para su posterior consulta. Y sin más, vamos a iniciar la presentación con la primera parte de lo mejor en imagen cardíaca que va a correr a cargo de la doctora Gisela Teixido Turá, que viene del Hospital Universitario Vallebrón de Barcelona. Muchas gracias. Muchas gracias a la SEC por invitarme a participar en lo mejor de imagen del Congreso. No ha sido fácil seleccionar los mejores o bajo mi criterio cuáles han sido los datos más relevantes del Congreso. Como veis, han habido muchas comunicaciones orales, minorales y postres de mucho interés. También ha habido varias mesas redondas, focus y controversias, todas ellas realmente muy interesantes. He intentado seleccionar sobre todo lo que son comunicaciones de investigación original, comunicaciones y pósteres. Y los he organizado en cuatro bloques principales. Uno que es la valvulopatía aórtica o aorta, insuficiencia mitral, deformación miocárdica y después un último apartado de miscelánea. Y para empezar, en cuanto a la valvulopatía aórtica y concretamente a la astenosis aórtica, se presentó una controversia que presentaron la doctora Galeán y el doctor José Juan Gómez de Diego en relación a las dificultades para valorar la severidad de la astenosis aórtica con técnicas de imagen. Una controversia que hablaba de las fortalezas y las dificultades de las técnicas de imagen, tales como la eco, incluyendo el strain y el TAC y la resonancia magnética. Como todos sabéis, hay unos criterios para establecer la severidad de la astenosis aórtica según datos de ecocardiografía, pero también sabemos que hay una cierta inconsistencia en estos criterios utilizados en cuanto al área valvular aórtica y el umbral que se utiliza para definir la severidad de esta astenosis aórtica. Probablemente este tenga una base fisiopatológica que realmente no correlaciona exactamente el mismo umbral que se considera severo por área o por gradiente, pero también hay una base probablemente de la variabilidad de las medidas que se utilizan por ecocardiografía del tracto de salida del ventrículo izquierdo para obtener el cálculo del área valvular aórtica. Ya sabemos que por ecocardiografía se infraestima el tamaño y el área del tracto de salida del ventrículo izquierdo y en relación a esto se presentó la doctora Robledo del Hospital Universitario de Donosti, un estudio en que valoraban por ecocardiografía transtorácica 3D la medición por planimetría del tracto de salida del ventrículo izquierdo e incorporaban este parámetro a las mediciones ecocardiográficas y veían como el hecho de incorporar el tracto de salida del ventrículo izquierdo hacía que se reclasificaran la severidad de la astenosis aórtica, hasta en 58% de los casos la astenosis aórtica se bajaba de grado al incorporar el parámetro del tracto de salida del ventrículo izquierdo. Además del mismo grupo de la doctora Robledo, también respondían a la pregunta de si la ecocardiografía transtorácica 3D es realmente factible realizarla para medir el tracto de salida del ventrículo izquierdo, incorporaron a 64 pacientes que incluyeron en el estudio y además valoraron por planimetría el tracto de salida del ventrículo izquierdo, pero la midieron tres diferentes observadores con diferente experiencia en ecocardiografía y vieron que realmente hasta en un 87% de los pacientes era factible realizar esta medida del tracto de salida del ventrículo izquierdo y que había un aceptable, un buen acuerdo entre las mediciones de los diferentes observadores. Por otro lado, como sabéis, existe también en relación a esta mayor, buena relación también entre gradiente y área valvular aórtica, hay una entidad en la cual la astenosis aórtica severa establecida por área valvular aórtica menor de un centímetro cuadrado, se puede clasificar según la presencia o no de un gradiente elevado también en una astenosis aórtica severa bajo grado y bajo flujo, o bajo grado y flujo normal, y en relación a estas entidades de astenosis aórtica severa se presentó un estudio liderado por la doctora Galeán del Hospital de la Vallebrón, pero en la cual se incluían 10 centros y 315 pacientes con astenosis aórtica severa valorada por área menor de un centímetro y fracción de dirección conservada, y se valoraba la presencia de estas entidades de bajo flujo y bajo gradiente, se vio que hasta un 19% de los casos realmente había un bajo flujo o bajo gradiente, como podéis ver aquí, y un 25% de los casos había un bajo gradiente pero un flujo normal, o sea, realmente es una situación que es frecuente en nuestro entorno clínico habitual, y además vieron que, este es un estudio longitudinal, aunque con un seguimiento de 5 años, vieron que en el seguimiento había los pacientes que más se sometieron a recambio valvular aórtico fueron aquellos en que tenían una área valvular aórtica menor de un centímetro pero con un alto gradiente, y que en cambio los de bajo gradiente tenían menor frecuencia de requerir el recambio valvular aórtico. Pasamos al campo de la bicúspide, este año se ha publicado este estudio, que es un estudio transversal, que correlaciona dentro de las bicúspide la disfunción valvular aórtica y el grado de dilatación de la aorta propiamente en la válvula aórtica bicúspide, este es un estudio transversal que incluye varios centros españoles, y se presentó también en el congreso, liderado por la doctora Dentamalo del Hospital Valladolidbrón, pero que también en un estudio multicéntrico con algún centro italiano, presentaron este trabajo que fue motivo del tercer premio en la mejor comunicación del congreso, en que incorporaban 459 pacientes y hacían un seguimiento ecocardiográfico, que era longitudinal, era una recopilación de datos de forma retrospectiva, y vieron que, como dato interesante, que es excepcional en la bicúspide la dilatación aórtica mayor a un milímetro al año, o sea que es excepcional una dilatación rápida de la aorta, y que no se relaciona esta dilatación con el morfotipo de válvula aórtica bicúspide. También vieron que la hipertensión, el sexo masculino y la estenosis aórtica están correlacionadas, se relacionan con esta dilatación progresiva de la aorta. Pasamos a la insuficiencia aórtica, todos conocemos, y es nuestra práctica diaria, que utilizamos parámetros ecocardiográficos, primero para valorar el grado de severidad de la insuficiencia aórtica, pero también para seguir las dimensiones del ventrículo izquierdo y la función sistólica del ventrículo izquierdo, y poder valorar en qué momento debemos indicar cirugía en estos pacientes, y las guías así lo reflejan, se utilizan parámetros de ecocardiografía, pero en este estudio de la doctora Postigo del Gregorio Marañón y dos centros más, incluyeron 283 pacientes de forma retrospectiva y hicieron seguimiento longitudinal, incluyeron pacientes con insuficiencia aórtica significativa, aunque no todos severa, y quisieron valorar el papel de la resonancia magnética, eran pacientes que se les había realizado eco y resonancia magnética, el papel de la resonancia magnética para predecir los eventos que se producieron en el seguimiento, que básicamente fueron eventos de cirugía cardíaca en el seguimiento, y como podéis ver aquí a la derecha, cuando hicieron el análisis multivariado, incluyendo datos clínicos, lógicamente, pero también datos de ecocardiografía, tenía un poder para predecir el tener el evento de cirugía cardíaca, pero en cambio, cuando en vez de utilizar variables de ecocardiografía, se utilizaba de resonancia magnética, el modelo realmente era más capaz de predecir incluso los eventos en el seguimiento. En conclusión, parece que la resonancia magnética, aunque no creo que deba de sustituir la ecocardiografía, puede tener un papel y nos puede ayudar probablemente a predecir cuál paciente debemos de operar. En cuanto al apartado de insuficiencia mitral, este es un trabajo del doctor Benito, de León, en que se incluyeron 80 pacientes en los que se realizaba un mitraclip, por una insuficiencia mitral, hicieron ecocardiografía antes del procedimiento y a los tres meses de haber realizado el procedimiento, y valoraban los eventos en el seguimiento y también datos basales de clínicos y de evolución ecocardiográfica. Y vieron que, como era de esperar, después del mitraclip, los volúmenes se reducían, incluso la fracción de erección mejoraba, aunque muy poco, y la insuficiencia mitral, también como era de esperar, se reducía, y la presión arterial sistólica pulmonar también. Como interés es que el strain global longitudinal previo a la intervención se relacionaba con la aparición de eventos en el seguimiento, incluso más allá, añadido al resto de parámetros, incluso la fracción de eyección. Como otro estudio en relación a la insuficiencia mitral, presentado por el doctor Monteagudo, del Ramón y Cajal, en que valoraban el grado de insuficiencia mitral por ore, en 186 pacientes, y hacían un estudio longitudinal y prospectivo en que seguían la evolución de estos pacientes, y veían que el grado de EDIM por ore, por un lado, estaba relacionado a los eventos en el seguimiento, pero por otro lado, también volvían a presentar que el mecanismo, o sea, ser una insuficiencia mitral primaria o insuficiencia mitral secundaria, esto hacía diverger el umbral de ore en el cual se predecía el evento en el seguimiento. Para la insuficiencia mitral primaria establecían un ore mayor a 45 milímetros, en cambio para la secundaria de 21 milímetros cuadrados. En cuanto al apartado de formación miocárdica, se presentó un interesante focus en el que se hablaba del valor predictivo del strain para predecer eventos, en el caso de las miocardiopatías, presentó el doctor Moya y la doctora Patricia Maía en el caso de las valvulopatías. Como todos sabéis, y hace años que utilizamos la ecocardiografía con la técnica de speckle tracking para estudiar la deformación miocárdica, en los últimos años se ha añadido la resonancia magnética como técnica que permite a través del tissue tracking o feature tracking valorar también esta deformación miocárdica. Lógicamente la resonancia nos permite no tener la limitación de la ventana ecocardiográfica, que puede estar limitada, pero por otro lado la resonancia sabemos que tenemos menos disponibilidad y que también tenemos menos datos a día de hoy. Y se han presentado varios trabajos en relación al strain por resonancia magnética. Entre ellos, el doctor Islas, del Hospital Clínico San Carlos, presentó este estudio en que realizaban en 21 voluntarios sanos, valoraban la deformación miocárdica en el ventrículo derecho por ecocardiografía 2D, 3D, y también por resonancia magnética. Y establecían, por un lado, veían que la variabilidad de las medidas por resonancia magnética es baja y que el valor de referencia para resonancia magnética en el ventrículo derecho sería alrededor de menos 23%. En este estudio de la doctora Valente del Hospital de la Valle de Brón, se incluían 90 pacientes ingresados por un infarto con elevación de ST, con una angioplastia primaria realizada inicialmente, con éxito, y hacían una resonancia magnética dentro de los tres primeros tres, cinco días y seis meses por infarto. Y con ellos, con esta población de 90, establecieron unos umbrales de strain circunferencial, que era este parámetro el que predecía de mejor manera la recuperación funcional de los segmentos en esta cohorte de 90 pacientes que después pudieron también validar en una cohorte externa de 200 pacientes más con infarto y elevación de ST, en el cual realmente este parámetro también predecía la recuperación funcional de los segmentos miocárdicos. En este trabajo se incluyeron 53 pacientes con amiloidosis de la doctora Dentamaro de Valle de Brón, 53 pacientes con amiloidosis seguidos durante 50 meses y se hacía resonancia magnética en los cuales también se obtenían parámetros de deformación miocárdica y se vio que un parámetro, que un valor de menos 13% es el que marcaba un mejor o peor pronóstico en estos pacientes. En este otro trabajo que se presentó en forma de póster, se incluyeron 55 pacientes con insuficiencia aórtica significativa y una fracción de dirección conservada y se vio también que los parámetros de mecánica ventricular eran predictores del evento final combinado de muerte, reemplazo valvular, ingreso por causa cardiovascular, añadidos incluso a lo que es la fracción de dirección propiamente. Como el grupo de la miscelánea, se presentó este trabajo del doctor Marcos Garcés del Hospital Clínico de Valencia, un multicéntrico con inclusión de más de 5.000 pacientes con un seguimiento de 6 años, con pacientes con enfermedad coronaria conocida o sospechada en que se les había realizado resonancia magnética de estrés con dipiridamol y definían que la carga isquémica del número de segmentos con defecto de perfusión post-estrés añadía junto a la edad, la diabetes mellitus y la fracción de dirección predicción de los eventos, bueno, de la mortalidad global en este caso. Y para terminar, en este estudio del doctor Guala del Hospital Valdebrón se incluyen 234 pacientes de los cuales 136 eran bicúspides, algunos dilatados, otros no dilatados a nivel aórtico de la aorta ascendente, 44 marfan y 18 aneurismas aórticos con válvula tricúspide no funcionante y 36 controles. Y estudiaron estos pacientes con resonancia magnética for the flow determinando la velocidad de la onda de pulso, también por resonancia la distensibilidad aórtica y el objetivo era valorar si los pacientes con bicúspide sean dilatados, no dilatados, tenían un comportamiento diferente respecto a los tricúspides dilatados o los controles y concluían que la aorta en pacientes con bicúspide tienen un comportamiento biomecánico parecido a los tricúspides, no se diferenciaban tanto los dilatados como los no dilatados y por otro lado los pacientes con Marfan tenían realmente un comportamiento mucho peor en cuanto a sus propiedades biomecánicas. Y esto ha sido el resumen de la parte del diagnóstico por la imagen. Muchas gracias a todos. Muchas gracias Gisela. Bueno, recordaros otra vez que a través del chat habilitado podéis hacer las preguntas y también en Twitter en la etiqueta post-secca 18. Pasaremos ahora a la siguiente presentación que la dará el doctor Alberto Esteban Fernández del Hospital Sánitas de la Zarzuela de Madrid y será sobre lo mejor en la insuficiencia cardíaca. Bueno, buenas tardes a todos. Yo voy a intentar repasar dentro de lo posible y siempre con el sesgo de tener que elegir porque ha habido muchas comunicaciones en insuficiencia cardíaca pues algunos de los aspectos más importantes que se han tratado en el Congreso y como sabéis cada vez es más complejo dentro de la insuficiencia cardíaca poder elegir porque cada vez la insuficiencia cardíaca aborda ya no solo la crónica y la avanzada sino muchos otros aspectos y muchos de ellos transversales a otros comentarios que van a hacer mis compañeros entonces bueno vamos a intentar repasar lo que desde mi punto de vista ha sido algunas de las cosas más destacadas. Respecto a la epidemiología y a las escalas a los scores de riesgo pues yo he destacado estas tres cosas y otra cuarta que voy a añadir en primer lugar se ha presentado un subestudio de la escala Messi que sabéis que se publicó que es un score de riesgo desde la urgencia de reingreso de pacientes por insuficiencia cardíaca se ha presentado una validación para todos los hospitales y todas las unidades de urgencias en segundo lugar se ha presentado este registro canario que veis que tiene 2.113 pacientes ingresados por insuficiencia cardíaca es un poco un registro epidemiológico veis que la media de edad es de casi 76 años bastante coherente con lo que vemos en la práctica clínica y llama la atención que de todos esos ingresos por insuficiencia cardíaca el 60% eran pacientes que ya habían ingresado previamente y las causas fundamentales de ingreso pues eran la insuficiencia respiratoria y la arritmia no lo he puesto aquí pero también quizá porque ha habido comunicaciones y era muy complicado poder elegir el registro LINKS que también es del grupo de insuficiencia cardíaca de toda Cataluña también muy interesante por ejemplo en datos del uso de fármacos en vida real y por último este otro estudio también de Canarias de insuficiencia cardíaca clásico ingresos en cardiología y medicina interna pues perfiles que ya conocemos de cardiología más jóvenes FEBI reducida los de medicina interna fracción de edición preservada veis que llama la atención que medicina interna tiene mayoritariamente pacientes ingresados por insuficiencia cardíaca descompensada y bueno pues las causas de ingreso por descompensación sobre todo infección respiratoria en los pacientes de medicina interna y isquemia de arritmia en los de cardiología respecto a la insuficiencia cardíaca aguda ha habido muchos muchos estudios muchos trabajos sobre péptidos en muy diversos sentidos quizá llama la atención este primero que os he puesto donde se analiza qué valor de péptido natriurético es el más interesante durante el ingreso siempre estamos con la duda de si es mejor la variación de los péptidos durante el ingreso o los péptidos al alta y veis que para este grupo quizá el valor que más importancia tiene en cuanto a predicción de ingresos y mortalidad a 60 días es el que tiene al quinto día del ingreso después también subestudios del IMPROVE-HF que sabéis que es del grupo de Valencia donde se analiza el uso del CA-125 como marcador del tratamiento diurético en pacientes con insuficiencia cardíaca pues en este subestudio también se demuestra mejoría de mortalidad y reingresos y también varios estudios sobre la enfermedad renal o la repercusión renal en la insuficiencia cardíaca aguda veis por ejemplo que en este trabajo pues se analizaba el desarrollo de daño renal en la clasificación RIFLE en los pacientes con insuficiencia cardíaca que ingresaban descompensados y veis que bueno pues un 35,3% tenían daño renal durante el ingreso 39% al ingreso y bueno pues se vio que el daño renal sí que tiene un efecto pronóstico al año en pacientes que ingresan por insuficiencia cardíaca por supuesto dentro de la parte aguda sociocardiogénico se habló por supuesto del CULPRIT hubo varias controversias que comentará Agustín probablemente después sobre el uso de la revascularización en pacientes con socardiogénico respecto a la insuficiencia cardíaca crónica bueno pues muchos temas muy diversos veis que hay un estudio que a mí me parece interesante que es el CATIC que realmente es un cuestionario que han implementado para valorar la adherencia hasta ahora el gol estándar que teníamos era el Morisky para valorar la adherencia y parece que este otro registro es un poquito mejor que el gol estándar este otro es otra escala para analizar la adherencia de los pacientes con insuficiencia cardíaca y además es interesante porque se ve que aquellos que tienen niveles más bajos también predice que no van a responder a las medidas de autocuidado para identificar los signos de descompensación algún trabajo también interesante por ejemplo en miocardiopatía hilatada por Chagas en este caso con resonancia donde bueno pues se demuestra una alta sensibilidad y valor predictivo negativo de la resonancia para detectar fibrosis como predictor de la aparición de taquicardes ventriculares sostenidas y como os decía mucha enfermedad renal y muchos péptidos natriuréticos por ejemplo este de enfermedad renal crónica donde se veía que evidentemente los péptidos natriuréticos con ese valor pronóstico pues se mantenía ese valor pronóstico en todos los estadios de enfermedad renal crónica por supuesto dentro de insuficiencia cardíaca crónica hubo una sesión dedicada a las novedades como se ha ido el tafamidis primer fármaco que ha demostrado reducción de mortalidad en pacientes con insuficiencia cardíaca y fracción de eyección preservada y luego quizá uno de los aspectos estrella de las comunicaciones del Congreso en insuficiencia cardíaca crónica fueron todas las comunicaciones relativas a Sacubitilo balsartán que os invito esto es una recopilación que ha hecho Alfonso Valle en el blog de la Sociedad Española de Cardiología pero bueno ha habido publicaciones en todos los sentidos ha habido muchas experiencias iniciales de centro respecto a uso y seguridad pero también ha habido arritmias de enfermedad renal crónica uso o variación de los valores de ergospirometría dispositivos y luego también en fracción de función de eyección febir recuperada sexo edad quizá sabéis que el registro SUMA que es un registro que se hizo desde la Comunidad de Madrid con 10 hospitales en el seguimiento de pacientes con Sacubitilo balsartán pues es quizá uno de los que más trabajos en este sentido ha aportado en el Congreso y por supuesto pues también se habló una sesión dedicada a las novedades en Sacubitilo balsartán y todas las publicaciones de este año sobre todo en la implementación ahora con la publicación de los resultados preliminales del transition o del uso de Sacubitilo balsartán desde la hospitalización y también también relacionado con esto en el tema de ritmias se habló también del estudio Castellet-Chef de la ablación de venas pulmonares fibrilación auricular en pacientes con insuficiencia cardíaca y fracción de eyección reducida bueno respecto al trasplante cardíaco pues sí que va muy focalizado a los grupos de trasplante sí que hay bastantes publicaciones o bastantes comunicaciones en el congreso veis que se presentó se presentaron datos de fragilidad de varios grupos que es el registro felicitar del estudio de la fragilidad en pacientes que van al trasplante cardíaco veis que la prevalencia es muy alta entre el 50 y 70% independientemente de la edad hay otro trabajo que es el impact score que trataba de validar este score internacional de trasplante cardíaco en evaluación española que los resultados parece que no han podido validar los mismos resultados del score en la población española aunque sí que aportan datos de que la supervivencia es bastante similar en las series internacionales con las españolas y luego este otro estudio que es el BEMECO que me pareció interesante donde utilizan técnicas de carcardiografía un poco en la línea de lo que ha comentado Gisela en este caso el strain para predecir el desarrollo de rechazo agudo veis ahí los valores de corte que se establecen y sí que se ve que el strain puede servir para predecir el rechazo agudo en los pacientes trasplantados evidentemente también se presentaron los datos del registro del año pasado que después se han publicado muy poquito después en la revista española de cardiología del registro de trasplante cardíaco el doctor Garzalez-Bil se lo presentó y veis que bueno pues el número de trasplantes se mantiene más o menos estable con una tendencia a la mejoría de la supervivencia y pacientes cada vez pues más añosos y con más dispositivos previamente al trasplante cardíaco bueno yendo a los dispositivos de asistencia ventricular pues también podéis ver quizá la mayor controversia en el tema de las asistencias en el congreso fue pues las asistencias que van puente al trasplante como terapia de destino habéis también que se ha puesto en marcha desde la sección de insuficiencia cardíaca el registro Regalad que es el registro que se va a empezar de asistencias como terapia definitiva y la colaboración con los cirujanos cardíacos y luego pues muchas comunicaciones en experiencia de centro sobre los distintos dispositivos sobre todo el Harme i3 sabéis que desde hace poquito está en el mercado y experiencias de centro sobre todo en el implante de dispositivos alguno también sobre manejo de anticoagulación y complicaciones Cardio-oncología también es verdad que ha tenido un papel muy importante dentro del congreso quizá no tanto dentro de las comunicaciones porque a veces es difícil pues poder hacer comunicaciones respecto a la cardio-oncología pero sí que me parecieron interesantes estas dos fijaos en la primera que evaluaba ese gen que veis TTNVT que es un gen que está identificado en la miocardiopatía dilatada y se vio si este gen también podía estar implicado en la génesis de la miocardiopatía por vamos a decir cardiotóxicos y se veía que realmente sí que estaba implicado aunque claro evidentemente hace falta el factor ambiental para el desarrollo de la miocardiopatía y luego bueno pues alguna cosa también de marcadores en este caso pues la troponina T ultrasensible evaluado pues en cáncer de mama con epirrubicina y más líneas de tratamiento y veis que pues casi el 60% de los pacientes tienen elevación de la troponina T ultrasensible y además lo hacen los que la elevan de forma precoz y con un pico máximo el primer mes pero quizá lo que más me ha llamado la atención es que quizá la estrella de las comunicaciones este año y claro lo metemos dentro de insuficiencia cardíaca pero es un tema que quizá incluso va a ir por su propia línea es la hipertensión pulmonar donde hay muchísimas comunicaciones en hipertensión pulmonar este año del congreso así como las demás destacadas he traído estas tres el registro REAP que es un registro de pacientes fijaos casi 900 del 2007 a 2017 donde se ve una mortalidad por hipertensión pulmonar alta 25% y el beneficio que tiene el tratamiento luego después dentro del Grifon que es un ensayo clínico de fase 3 con Selexipag veis que lo que se analiza es el papel de los péptidos del NT-ProBNP en la mortalidad se ve realmente que el NT es predictor como ya sabemos y se ve el beneficio de Selexipag en todo el espectro de pacientes en todo el espectro de péptidos natriuréticos y el estudio PRAGMA donde se intenta validar el SCORE-REVIL que es un SCORE que se utiliza para ver la mortalidad en hipertensión arterial pulmonar al año y también se ve que en macitentán mejora la puntuación de este SCORE tanto en monoterapia como en combinación bueno pues y luego ya centrados en otros perfiles pues sí que hubo ha habido también bastante cabida a comunicaciones dentro de la insuficiencia cardíaca del anciano se han presentado datos también del registro SUMA sobre el uso de esa cubitil VALSERTAR en el anciano varias ponencias al respecto de la insuficiencia cardíaca en el anciano también un papel muy destacado y creciente de la enfermería de insuficiencia cardíaca ahí os he puesto un ejemplo pero hay muchísimas comunicaciones sobre experiencia y titulación de fármacos y manejo de fármacos en consultas de insuficiencia cardíaca y ya luego no solamente eso sino el papel de la enfermería en la llamada telefónica en el alta precoz en el conocimiento y la educación del paciente en escalas de riesgo e incluso como veis en el papel de la enfermera dentro de unidades específicas por ejemplo ahí de cardiopatías familiares y también llama la atención porque a veces no somos muy conscientes de eso por lo menos en el campo de la insuficiencia cardíaca la gran cantidad de publicaciones que ha habido o comunicaciones en investigación básica y hay muchas y llama la atención pues bueno ahí os he puesto algunas pues el análisis hay grupos muy potentes en España en insuficiencia cardíaca de por ejemplo la producción de neprilisina como se comporta en pacientes que desarrollan insuficiencia cardíaca por un infarto de miocardio más análisis sobre marcadores como el receptor soluble de la STL2 en pacientes con insuficiencia cardíaca avanzada y la posibilidad de que sea una producción mayoritariamente extracardíaca y luego estudios mucho más específicos por ejemplo de microRNAs en el papel que tienen dentro de la regulación de los canales de calcio en pacientes que desarrollan fibrilación auricular en insuficiencia cardíaca y por supuesto también se ha hablado de documentos del campo de la insuficiencia cardíaca que se han publicado este año con publicaciones importantes españolas se ha hablado mucho del paciente estable de insuficiencia cardíaca con esa publicación de Tony Vallés y de Domingo Pascual sobre la controversia de que realmente el paciente con insuficiencia cardíaca nunca está estable también se ha hablado y se ha presentado el consenso de fragilidad que se ha realizado desde la sección de cardiología geriátrica y bueno pues luego muchas comunicaciones quizá a lo mejor menos que otros años sobre el uso del levosimendán ambulatorio en las unidades de insuficiencia cardíaca y por supuesto también respecto a la publicación del documento de insuficiencia cardíaca avanzada que tiene como primera autora a Marisa Crespo y para acabar dos últimas cosas la primera esta diapositiva que se la robé tengo que decir a Rafa Vidal de Twitter que me pareció muy interesante y es este checklist que presentó Josep Comín sobre el paciente que se va de alta por la insuficiencia cardíaca y está muy bien porque además el acrónico es seco el paciente tiene que estar seco desde todos los puntos de vista estables desde el punto de vista renal cardiovascular coordinado en cuanto a la transición asistencial y orientado en cuanto al diagnóstico y los precipitantes yo creo que es un checklist muy fácil pero que es muy interesante y que es aplicable a todos los que en algún momento nos dedicamos a la insuficiencia cardíaca y también para acabar y hay un vídeo muy interesante que se grabó durante el congreso por un documento que se ha presentado sobre todo liderado por Domingo Pascual de el decálogo de la transición a la alta y la importancia de ese programa asistencial del paciente que se va a casa con insuficiencia cardíaca la importancia de cuándo tiene que haberse en la consulta cuánto tiempo tiene que estar por lo menos en una unidad especializada la importancia del flujo estructurado y el informe de transición que llaman en el documento el libro del paciente con todo el flujo de comportamiento que tiene a lo largo de su tratamiento y esto es lo fundamental que quería contar Gracias A continuación vamos a oír lo mejor en intervencionismo coronario del doctor Agustín Fernández Cisnal del Hospital Clínico Universitario de Valencia Muchas gracias Gracias a los que estáis viendo desde casa Gracias al doctor Silva al doctor evangelista por moderar esta charla sobre todo dar la enhorabuena a la organización del Congreso y remarcar el papel de la SEC que mantiene estas actividades de directo de los mejores del Congreso para intentar maximizar la difusión de los estudios que se hacen allí y más aún sin tener un sponsor en este caso claro y es una de las actividades que gracias a la SEC podemos permitir sin necesidad de que participe la industria Algunos habéis visto en Twitter que tengo muchas diapositivas gracias a Dios son diapositivas cortas en las que no perderé mucho tiempo y voy a intentar ver cuántas las comunicaciones que se han presentado me voy a centrar solo en esto no voy a entrar en controversias no voy a entrar en mesas redondas porque creo que pueden ser quizás repetitivas se comentan en otros congresos se comentan en sesiones se comentan en directos y si darle más difusión a las comunicaciones orales originales que a veces tienen menos repercusión de lo que deberan en los congresos como veis el número de presentaciones se mantiene estable en torno a unos 400 en hemodinámica e intervencionismo y aproximadamente la mitad menos de la mitad se aceptan pero solo un 5 un 4% llegan a presentarse como comunicaciones orales por lo tanto es difícil llegar a una comunicación oral y eso nos da valor de la importancia que tienen y del nivel científico que tiene este congreso la he dividido en tres aspectos fundamentales fisiología coronaria intervencionismo estructural intervencionismo coronario por intentar no solaparme también con la doctora Vicente que hablará después de cardiopatía isquémica y también por no intentar solaparme también con insuficiencia cardíaca ya vemos que la cardiología cada día tenemos que ser más transversales y seguramente haremos algo de desagapamiento voy a empezar por fisiología coronaria hay tres estudios en los que se han valorado las lesiones no culpables en el infarto con elevación de ST no hablaré del culprit pero si es verdad que hablaré de las lesiones no culpables de las lesiones no culpables en el infarto de miocardio y la valoración fisiológica que se hace de ellas este estudio el estudio de Quimera que lo presentó el grupo de Valladolid valora la severidad de las arterias no culpables por QFR el QFR es una técnica de valoración de la reserva coronaria que se basa solamente en las imágenes de angiografía coronaria por lo tanto no necesita un intervencionismo más allá de un catéter diagnóstico y unas buenas imágenes que lo permitan y permite darnos una visión completa de la severidad de las lesiones de la funcionalidad de esas lesiones en todo el árbol coronario valoraron una corte una corte retrospectiva y una corte prospectiva la corte prospectiva valoraron la concordancia que había entre el QFR y el FFR y una corte retrospectiva en la que valoraron el análisis del QFR en pacientes que ya se habían sometido a un procedimiento estadiado en un segundo tiempo vieron en la corte prospectiva que había una buena correlación entre el QFR y el FFR a pesar de que eran pocos pacientes teníamos una buena correlación y en el estudio retrospectivo se vieron que la severidad de las lesiones solo estimaba tanto en área de estenosis en porcentaje de estenosis como en este caso que era el objetivo del estudio en el valor de QFR esto es un esquema de los pacientes el total de los pacientes que eran 131 un número bastante alto para este tipo de estudios en el procedimiento índice es decir durante el infarto de miocardio cuántos tuvieron un valor significativo que está el punto de corte en 0,80 y de estos en cuántos se mantuvo esta significación en el procedimiento estadiado vemos que por encima de 0,80 significativo en el procedimiento índice solo dos eran no significativos y si se ponía el punto de corte en 0,82 ninguno de ellos era no significativo por lo tanto 0,82 en QFR permite ser un buen predictor de la significación de la lesión otro estudio muy parecido pero en este caso del hospital clínico San Carlos en un multicéntrico y que tenía un diseño muy parecido es QFR en lesiones no culpables en infarto agudo de miocardio si es verdad que este es un estudio con 300 y solamente retrospectivo no tuvieron corte prospectivo y con un tamaño bastante alto tuvieron unos resultados bastante similares unos resultados de concordancia de acuerdo de sensibilidad de especificidad del QFR frente a FFR y hicieron un análisis similar también al estudio previo clasificaron las lesiones que tenían un QFR superior a 0,85 pusieron un umblar quizás algo más alto que en el estudio anterior tuvieron un muy buen acuerdo con el QFR y con la severidad de las lesiones no culpables y por encima de 0,88 tenían un valor predictivo negativo del 100% seguimos con lesiones no culpables dije el CULPIT no pero pero sí que tenemos bastantes lesiones no culpables con ascenso de ST aquí comparaban valores de IFR que es el índice que no requiere el uso de vasodilatación para hiperemia no requiere el uso de adenosina de arraganosón y valoraban la la concordancia entre IFR y FFR lesiones no culpables vemos que hay una correlación bastante positiva entonces como un resumen de estos tres estudios la valoración fisiológica de las lesiones en el infarto es bastante útil el IFR parece que es equivalente ya se está usando la práctica clínica habitual de forma rutinaria prácticamente el QFR es una técnica que es novedosa pero que presenta gran facilidad de uso por la no necesidad de pasar una guía de usar agentes hiperhémicos solamente con las imágenes de angiografía hay buena correlación con el FFR en lesiones no culpables con el QFR y los valores altos de QFR los valores no significativos tienen un valor predictivo alto para no significación lo que podría ahorrar procedimientos estadiados en lesiones que podrían ser consideradas dudosas solamente por la coronariografía este es un estudio que valora ya fuera del lesión no culpable que valora la función endotelial en pacientes que se someten a cateterismo por dolor torácico por otras patologías sin lesiones coronarias se vio que era positivo en casi uno de cada tres pacientes había un test de acetilcolina positivo y además de esto determinaba un cambio de tratamiento el paciente se disminuía la carga de pacientes con aspirina la carga de beta bloqueantes y aumentaban los pacientes se ponían más vasodilatadores como nitroglicenina o cancia altagonista es un estudio en el que se valora las características basales por lo tanto no he dedicado más tiempo pero es un estudio que parece bastante interesante sobre todo por la gráfica que vemos abajo en cuanto determina el cambio de tratamiento en cuanto a la intervención inmoestructural lo he dividido en válvula aórtica que digamos es la estrella del intervención inmoestructural ahora mismo ya pasará a ser desbancada en breve por la válvula mineral seguramente pero por ahora seguimos con la válvula aórtica y luego los otros estudios en intervención inmoestructural este estudio analiza los resultados a largo plazo de la STAVIC-VALV en prótesis biológicas degeneradas que es verdad que es una entidad muy frecuente pero que es ciertamente relevante y en los que la mayoría de las veces el intervencionismo percutáneo es la única alternativa que queda este tipo de pacientes se analizaron 116 pacientes que es un tamaño muy alto para este tipo de patología en 9 centros con un seguimiento clínico ecocardiográfico en el que más del 80% de los pacientes tenían ecocardiografía a los 2 años y con una mediana de seguimiento de 3 años se vio que la degeneración valvular de la prótesis era baja era solamente un 3% relevante clínicamente aunque con degeneración subclínica podría suponer hasta un 15% de los pacientes son pacientes que ya son añosos que presentan ya una doble intervención por lo tanto son valores que no parecen sorprendernos pero sí nos da una seguridad de que es una técnica que supone una buena solución para pacientes que han sido sometidos a un implante de válvula órtica hace años y que hay una degeneración este también del grupo del grupo de Vallaudil en el que valoran la insuficiencia mitral en pacientes que se van a someter a TAVI y utilizan un score para determinar los predictores de persistencia de esa insuficiencia mitral también en implante de TAVI muchas ocasiones el implante de TAVI hace que la insuficiencia mitral se reduzca y un paciente que tenía una patología de dos válvulas y que podía ser orientado digamos de otra forma cambia tras el implante de TAVI utilizaron en una en una corte vieron los predictores de insuficiencia y desarrollaron un score que se podía calcular y calculaba la probabilidad de persistencia o no de la insuficiencia mitral con esto vieron que el score era bastante 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 útil se ajustaba bastante a la población y desarrollaron una cosa que parece interesante que es una aplicación o un cálculo del score que se puede hacer por internet o en Google Play para la Android y permite valorar una estrategia o solamente intervencionista percutánea para implante de TAVI si prevemos que esa insuficiencia mitral va a desaparecer o un doble recambio valvular o un doble acceso un acceso bivalvular con este score nos permite determinar mejor qué estrategia va a ser la más beneficiosa se valoró también el daño renal en pacientes sometidos a TAVI en una serie bastante amplia casi 500 pacientes en los que el 74% ya tenían un aclaramiento inferior a 60 podemos hablar de que son pacientes con enfermedad renal crónica en su mayoría y presentaban después de ello una insuficiencia renal del 8,4% o sea es bastante bastante una incidencia bastante alta pero esto multiplicaba por 3 la mortalidad de estos pacientes por lo tanto es un índice que debería ser previsto de alguna manera para determinar una actitud agresiva o un tratamiento digamos tratamiento médico analizaron el valor del STS para la parte de difunción renal de predicción de difunción renal del STS que está calculado para pacientes sometidos a cirugía cardíaca intentaron ver si permitía también probar la difunción renal en pacientes sometidos a TAVI y vieron que la capacidad digamos que era modesta en cuanto a prótesis embolizadas en TAVI no es una situación muy frecuente de hecho es solamente el 0,3 pero sí es una situación que presenta una mortalidad bastante alta del 30% de cada 3 pacientes en los que se emboliza la TAVI fallecen al año ese mismo que era sobre todo aorta y la retirada de catéter esto es un estudio del grupo de Albacete en el que valora los resultados a largo plazo de corto plazo de TAVI en centros sin cirugía cardíaca es una controversia últimamente bastante amplia y tiene unos resultados muy buenos en los que bueno parece ser que podría abrirse una puerta digamos en un futuro o incluso en un presente para el implante de TAVI en centros sin cirugía cardíaca de intervención estructural os paso a otras voy un poquito más rápido que ya me estoy alargando el impacto de la fragilidad que es un tema bastante de moda y creo que de bastante utilidad en los pacientes sometidos a MitraClip se veía que la fragilidad es un determinante de la mortalidad a largo plazo el cierre de orejuela para el tratamiento del tromabolismo en pacientes con fibrilación auricular un registro de España y Portugal en el que se veía que efectivamente tal y como dicen los ensayos clínicos se reducía el ictus isquémico y se reducía la hemorragia mayor o sea que parece que la evidencia de la práctica real se corresponde con lo que efectivamente decían los estudios y más aún en nuestro medio este es un estudio multicéntrico en el que valoraban el Ultrasil que es un nuevo dispositivo con un solo lóbulo para el cierre de orejuela y la denomación renal que a pesar del estudio del estudio Simplicity creo que recordar fue bastante decepcionante en un principio parece que los resultados a pesar de que no tenían el phantom el procedimiento simulado bueno parece que en un estudio con bastantes pacientes mejora mejora los niveles de tensión arterial cuando intervencionismo coronario los datos del estudio RIV el RIV es un clásico en la restenosis de extensión el RIV 6 valoraba el uso de dispositivo bioabsorbible en la restenosis de extensión valoraron por datos de coherencia óptica tanto la asimetría como la excentricidad del dispositivo y vieron que los pacientes que no tenían que no tenían ni excentricidad ni asimetría presentaban unas tasas de TLR de fallo de la lesión diana bastante bajas del 0% en cambio el resto si eran asimétricas y o excéntricas si tenían tasas más altas el Absorcto es un estudio de oclusiones crónicas tratadas con dispositivos bioabsorbibles una corte que a tres años se hacía OCT basal OCT y cateterismo de control a año y OCT cateterismo de control y test de vasomotilidad para valorar la función endotelial a los tres años y vieron que tenían unos resultados bastante buenos tanto clínicos con un 3% de MACE orientado al dispositivo por angiografía con una pérdida luminal bastante aceptable y una estenosis intimal valorada por OCT buena y la respuesta vasomotora aunque era positiva en más del 70% de los casos y es verdad que la más frecuente era la vasoconstrición paradójica por lo tanto buenos resultados clínicos parece una opción que tendrá que valorarse más adelante pero permanecen aunque se restaura la motilidad del vaso permanecen los signos de difunción endotelial y por último para terminar la experiencia con el láser extimer para abordaje de sesiones coronarias complejas es intentar modificar la placa a través de un catéter con láser y vieron en una corte bastante amplia de 77% para ser un dispositivo relativamente nuevo tuvieron pocas complicaciones y no tuvieron ningún fenómeno de no flow de no flow de variarritmia o de cambios eléctricos podría suponer una alternativa en muchos casos a la retablación y nada más nos vemos en Barcelona el año que viene y muchísimas gracias a todos pues muchas gracias hemos llegado a la mitad de las presentaciones vamos ya pues hacia la segunda parte la siguiente presentación la va a dar la doctora es Lourdes Vicen a la minos del hospital Gregorio Marañón sobre lo mejor en cardiopatía isquémica y cuidados críticos cardiológicos lo quieras hola buenas tardes gracias a todos los asistentes y oyentes es un placer para mí estar hoy aquí en la casa del corazón presentando lo mejor de este congreso nacional en el ámbito de la cardiopatía isquémica y de los cuidados críticos cardiológicos en total se han presentado 183 comunicaciones relacionadas con este bloque de temas en primer lugar me gustaría aclarar que debido a una cuestión de tiempo vamos a poder hablar solo de algunas de ellas aunque existen otras muchas que tienen también un gran interés y que no hemos podido abordar comenzando por el primer bloque que es cardiopatía isquémica el primer día del congreso tuvo lugar una reunión conjunta con la sociedad portuguesa de cardiología en la que se expuso que el riesgo de los pacientes después de un evento coronario a lo largo del primer año es muy elevado con una mortalidad alta reinfarto ictus y necesidad de revascularización las escalas de estratificación de riesgo que se recomiendan en las guías de práctica clínica tienen una eficacia y una capacidad discriminativa que puede considerarse modesta cuando se aplican en la vida real y dentro de la estratificación de riesgo tiene también una gran importancia determinar el riesgo de sangrado debido a que se asocia a una elevada mortalidad y así como podemos ver en este registro del hospital de Vigo en pacientes que ingresaron por hemorragia digestiva después de un síndrome coronario agudo podemos ver que el sangrado se asoció con un aumento de mortalidad y que este sangrado era más frecuente en los primeros 30 días después del intervencionismo su frecuencia disminuía progresivamente y de nuevo volvía a incrementarse según se prolongaba el tiempo de doble antiagregación en la siguiente tabla tenemos recogidas las variables que los autores encontraron en el análisis multivariado como significativas para predecir un mayor riesgo de sangrado y los autores señalan el tabaquismo y la duración del doble tratamiento antiagregante como dos predictores que son importantes porque son potencialmente modificables en terapia antitrombótica se han presentado los resultados del registro CREA-ARIAM realizado en Andalucía que es un registro prospectivo observacional que incluyó a pacientes con síndrome coronario agudo entre 2011 y 2017 más de 2000 pacientes se han presentado varios subanálisis de este registro en el que se han analizado en primer lugar el papel de los antiagregantes es decir el pretratamiento con un segundo antiagregante en síndrome coronario agudo sin elevación del segmento ST que se vio asociado con un aumento de la tasa de sangrados y que era tiempo dependiente es decir tiempo dependiente del tiempo que estaba el paciente recibiendo anticoagulación y doble antiagregación pero en aquellos pacientes en los que se realizaba una coronariografía precoz este pretratamiento se asociaba a una reducción de la tasa de infarto y en la práctica clínica diaria los autores no recomendarían este pretratamiento de manera sistemática pero sí que podría considerarse en los subgrupos por ejemplo aquellos que se realizasen una coronariografía precoz el fondaparinus que es el anticoagulante de elección en las guías de práctica clínica estaba infrautilizado en la vida real pese a que se asoció con un beneficio neto en la reducción de eventos cardiovasculares mayores y también de sangrado y sobre el debate de cuándo es adecuado realizar el intervencionismo en síndrome coronario agudo sin elevación del ST de alto riesgo en este registro se demostró un beneficio en el subgrupo de pacientes que se encontraban en una situación de congestión pulmonar o de shock cardiogénico y en este grupo sí que mejoró el pronóstico a continuación vamos a exponer los trabajos presentados sobre tres grupos especiales que tienen rasgos diferenciales en lo relativo al pronóstico y el manejo el primer grupo son los pacientes diabéticos el registro Aquiles es un registro nacional multicéntrico realizado en la región de Murcia en el que se incluyeron a pacientes con síndrome coronario agudo y como podemos ver aproximadamente uno de cada tres pacientes eran diabéticos los diabéticos eran más ancianos tenían más comorbilidad y también tenían una enfermedad coronaria más severa con lo cual presentaron mayor mortalidad y eventos cardiovasculares durante el seguimiento aunque el riesgo de sangrado no se vio incrementado en este subgrupo de pacientes pese a esto a no tener un mayor riesgo de sangrado los pacientes diabéticos recibieron menos tratamiento con nuevos antiagregantes es decir ticagrelor o prasugrel tanto en el momento del ingreso como en el momento del alta aunque la administración de estos tratamientos nuevos antiagregantes se asoció con una disminución en la mortalidad y también en los eventos cardiovasculares continuando con la diabetes y hablando del tratamiento con insulina la insulinoterapia selecciona a un perfil de pacientes con un alto riesgo posiblemente porque se trata de pacientes con una enfermedad de más tiempo de evolución o que han tenido un peor control metabólico y así en este registro presentado en el congreso que está auspiciado por el CENIC podemos ver que se aglutinaron a los pacientes de estos cuatro ensayos clínicos casi 30.000 pacientes que eran diabéticos con disfunción ventricular y o con insuficiencia cardíaca los resultados de este registro mostraron que la insulinoterapia en el grupo de pacientes que lo recibía se trataban de un grupo con un mayor riesgo de eventos cardiovasculares durante el seguimiento y posiblemente este grupo de pacientes sea población diana para continuar ensayos clínicos con nuevos antidiabéticos orales el segundo grupo de ancianos son los pacientes ancianos que también tienen mal pronóstico en síndrome coronario agudo y se han presentado los registros los subanálisis del registro longevo que es un registro nacional multicéntrico en el que se incluyeron pacientes octogenarios con síndrome coronario agudo en 44 hospitales españoles y en todos los casos se realizó una valoración geriátrica y que incluyó la aplicación de diversas escalas y la fragilidad se clasificó por medio de esta escala la escala de Freire que incluye estos cinco ítems los resultados principales mostraron que tanto la fragilidad como la prefragilidad fueron predictores independientes de mortalidad y además en pacientes frágiles una estrategia invasiva con coronariografía tendría un beneficio que puede considerarse dudoso globalmente el 7% de pacientes presentaron hemorragias graves durante un periodo de seguimiento de aproximadamente seis meses y los predictores independientes de sangrado grave fueron por un lado las escalas de riesgo tradicionales como el crusade y también la comorbilidad y el último grupo especial de riesgo son las mujeres que presentan una alta mortalidad en síndrome coronario agudo ya que generalmente se trata de pacientes más ancianas con más comorbilidad y también tienen unos síntomas más atípicos lo cual retrasa el tiempo hasta el diagnóstico y también hasta la reperfusión exitosa en este registro realizado en el hospital de la princesa y en otro realizado en el hospital de Guadalajara podemos ver que el sexo femenino con independencia de la fragilidad se asoció con un mayor riesgo de mortalidad y también de sangrado y en este registro nacional en 10 hospitales existen unos rasgos diferentes en la forma de manifestación ya que las mujeres generalmente tienen menos prevalencia de lesiones coronarias significativas es decir encontramos más minoca y también fueron remitidas menos frecuentemente a programas de rehabilitación cardíaca en el momento de la alta hospitalaria continuando con el segundo bloque de temas que son los cuidados críticos cardiológicos se ha hablado mucho en este congreso acerca de la unidad coronaria y de su evolución ya que se han ido ingresando en ellas pacientes de creciente complejidad y en situación más crítica y más difícil manejo y así tenemos este registro realizado en el hospital de Germán Estrías y Puyol en el que se incluyeron a todos los pacientes que ingresaron en la unidad en las tres últimas décadas siendo divididos en cinco periodos podemos ver que con el tiempo decrece el porcentaje de síndrome coronario agudo como diagnóstico de ingreso a expensas del diagnóstico de insuficiencia cardíaca y otros como arritmias ventriculares la mortalidad se ha reducido sobre todo debido a la mortalidad en síndrome coronario agudo por la mejora de las técnicas de reperfusión pero han aumentado la mortalidad debido a las arritmias y a otros diagnósticos y sobre estrategias de reperfusión se han presentado en este congreso nacional los resultados del código infarto en la comunidad de Madrid en los primeros cuatro años después de su implementación se han atendido casi 9.000 códigos infartos más de 2.000 al año y la mayor parte de los pacientes el 82% son varones se han conseguido muy buenos resultados porque el tiempo hasta la reperfusión en casi el 80% de pacientes es de menos de dos horas teniendo que realizarse trombolisis en el 1,1% y con una mortalidad intra hospitalaria aproximadamente del 5% y gracias a estrategias como la del código infarto de la comunidad de Madrid se ha podido reducir la prevalencia de shock cardiogénico en el infarto agudo de miocardio con elevación del segmento ST y aquí nuevamente tenemos los resultados de este registro en unidad coronaria analizando los cinco periodos y podemos ver cómo la prevalencia de shock cardiogénico como complicación del infarto se ha reducido progresivamente hasta un 18% aunque desgraciadamente la mortalidad se ha mantenido más o menos estable no se ha modificado y continúa siendo en torno al 57% y mayor aún en el caso de las mujeres como predictores independientes de mortalidad en shock cardiogénico posinfarto se han presentado varios registros y aquí traigo los del hospital de Santiago de Compostela que incluyó a 191 pacientes con shock cardiogénico como complicación del infarto agudo de miocardio y análisis multivariado mostró que los predictores independientes asociados con mayor mortalidad eran por un lado el lactato mayor de 6 en el momento de ingreso en la unidad y también la fracción de eyección ventricular izquierda severamente deprimida es decir por debajo de un 30% y en torno al debate de si es adecuado realizar una revascularización completa en pacientes con síndrome coronario agudo y habiendo salido a la luz los resultados del CULPIT trial podemos ver en este registro también del hospital de Santiago que se realizó en un 44% de los pacientes con shock una revascularización completa y que este su grupo de pacientes tuvo un mejor pronóstico ya que se asoció a una menor mortalidad aunque los autores ya señalan que no se hizo intervencionismo sobre oclusiones de aspecto crónico y con las limitaciones propias de un estudio observacional los autores no recomendarían una revascularización multivaso de manera rutinaria en todos estos pacientes con shock pero sí que podría considerarse en algún subgrupo de pacientes y continuando con el shock cardiogénico dentro de las comunicaciones del Congreso Nacional aquí tenemos los resultados de la unidad de shock cardiogénico del hospital Puerta Hierro que es un registro que trató de determinar los predictores asociados con un mayor riesgo de mortalidad en los pacientes que recibían soporte circulatorio de 100 pacientes un 80% recibieron soporte circulatorio mecánico la mayor parte de ellos se soportaron con ECMO tanto periférico como central y el 40% restante con otros tipos de asistencia como el Impela o la Levitronix la mortalidad es elevada aproximadamente de un 50% a la alta hospitalaria y como predictores independientes de mayor riesgo de mortalidad encontramos el soporte con ECMO y también la glucemia en el momento del ingreso en la unidad de superior a 200 hay que tener en cuenta que este estudio tiene limitaciones propias de un diseño observacional y existe un sesgo de indicación claro ya que generalmente los pacientes que se remiten para implante de ECMO son pacientes que se encuentran más inestable en peor situación clínica y requieren un implante de un soporte de rápida implementación y generalmente estos pacientes son los que se remiten para implante de ECMO y basalmente podrían tener un peor pronóstico se han presentado dos registros realizados en el hospital de Salamanca que demuestran la aplicabilidad del oxigenador con membrana extracorpórea en el caso de parada cardiorespiratoria refractaria en la serie de este centro que son 70 pacientes aproximadamente un 23% recibieron implante de ECMO intraparada los autores refieren un tiempo de parada hasta recuperación de la circulación de en torno a 46 minutos de media y con una mortalidad con una supervivencia en el momento de alta hospitalaria en torno a un 40% en buena situación neurológica estos resultados teniendo en cuenta el mal pronóstico de base y que la parada cardiorespiratoria en este contexto se asocia a un mayor riesgo de mortalidad son bastante buenos y como dato importante los autores señalan que es necesaria una buena organización la elaboración de protocolos y una gran rapidez de respuesta con un adecuado entrenamiento del equipo de guardia que permita hacer frente a estas situaciones dentro de parada cardiorespiratoria también se ha hablado de predictores de pronóstico y aquí traigo dos registros realizados en el hospital de la paz el primero de ellos que habla acerca de la utilidad de la enolasa como marcador pronóstico en pacientes después de una parada y los autores analizan el valor de la delta enolasa es decir la diferencia de valor en el momento del ingreso respecto a las 72 horas cualquier incremento de enolasa en este periodo se asoció con un peor pronóstico neurológico con un área bajo la curva que calculan de 0,87 aunque los autores ya señalan que este parámetro debe tenerse en conjunto con el resto de evaluaciones como son el examen clínico o el estudio neurofisiológico y sobre si un ph extremadamente bajo sería un factor de pronóstico infausto en el caso de una parada cardiaca los autores de este registro mostraron que en pacientes con un ph inferior a 7 que sería prácticamente incompatible con la vida la supervivencia de la alta hospitalaria con buen resultado neurológico sería en torno a un 20% y con lo cual este dato no debería de ser un factor determinante para decidir limitar el esfuerzo terapéutico como conclusiones finales de este estudio de este registro de este apartado de cardiopatía isquémica y cuidados críticos cardiológicos en el Congreso Nacional cabe decir que se han presentado muchos registros en vida real porque existe un interés creciente por los cardiólogos en aplicar los conocimientos de las guías a la práctica clínica diaria se ha hablado mucho acerca de la unidad de cuidados críticos cardiológicos del siglo XXI que son unidades polivalentes y que han aumentado la complejidad de los pacientes ingresados y que requieren un abordaje multidisciplinar y se ha hablado también mucho del soporte con ECMO que es un dispositivo muy versátil que permite hacer frente a situaciones complejas y no solo el shock cardiogénico sino también la parada cardíaca refractaria el fallo primario del injerto el shock postcardiotomía o incluso alguna comunicación ha hablado de su empleo en tromboembolismo pulmonar gracias por su atención muchas gracias a continuación vamos a hablar de lo mejor en arritmias a cargo del doctor David Calvo Cuervo el hospital universitario central de Asturias de Oviedo bueno buenas tardes a todos y todas agradecer a la SEC la invitación para estar aquí con todos vosotros decir que en el congreso de la SEC de este año ha habido mucha actividad en el mundo de las arritmias no vamos a poder comentar todas las cosas lógicamente por motivos de tiempo nos dejaremos cosas interesantes en el tintero con toda seguridad y empezando por lo que tiene que ver con el mundo de la estimulación y desfibrilación cardíaca destacar por ejemplo un estudio que fue muy polémico y que generó mucha controversia en su momento y que nos presentó el doctor Jorge Toquero el estudio Danis evalúa la indicación de desfibrilador en pacientes con miocardiopatía dilatada no isquémica y disfunción ventricular y se llega a la conclusión general de que no reduce la muerte súbita bueno eso es un estudio que se presta a la interpretación y que el doctor Toquero nos desgranó que se presta sobre todo a la interpretación de subgrupos aquellos pacientes más jóvenes aquellos con menos afectación estructural aquellos con un mejor grado funcional en definitiva aquellos que tienen un mejor pronóstico a largo plazo y donde la muerte súbita cobra un papel más importante a la hora de determinar la muerte de estos pacientes es donde probablemente podemos englobar las conclusiones del Danis con un efecto beneficioso del desfibrilador el doctor Miguel Ángel Arias nos explicó algunos claroscuros de los scores habituales que utilizamos para la evaluación del riesgo de muerte súbita en los pacientes con miocardiopatía hipertrófica sobre todo los propuestos por la europea nos habló de que las variables son lábiles y esto entendido como el hecho de que pequeñas modificaciones en la variable pues pueden provocar modificaciones muy importantes a la hora de definir la estrategia final a tomar con el enfermo como por ejemplo la taquicardia ventricular no sostenida en la que todos sabemos que depende mucho de la intensidad con la que busquemos es necesario seguir investigando sobre esta entidad sobre la estratificación de riesgo y sobre todo estamos a la espera de que nuevas técnicas como la resonancia cardíaca y la evaluación del realce con gadolinio nos puedan aportar valor al respecto en el ámbito de las cardiopatías arritmogénicas primarias pues el doctor Eduardo Arana nos centró su atención sobre el hecho de que tenemos scores para evaluar el riesgo de nuestros pacientes las variables pues bueno pueden ser más o menos discutidas tener más o menos éxito pero tenemos scores para evaluar el riesgo arritmico de nuestros pacientes pero sin embargo quizás en la práctica habitual no lo estamos haciendo muy bien porque por ejemplo se observa como la tasa de indicación de desfibriladores en los pacientes con síndrome de abrugada crece cada año en los sujetos asintomáticos y sin otros perfiles de riesgo mayores debemos prestar más atención a la hora de como mensaje fundamental prestar más atención a la hora de indicar los desfibriladores en nuestros pacientes para prevenir el riesgo de muerte subida centrada sobre los criterios que tenemos actuales y que funcionan el doctor Kusumoto en su intervención centrada también sobre el beneficio de la implantación de desfibrilador para prevención de riesgo de muerte subida hizo hincapié sobre el hecho de que quizás las medidas más simplificadas que hemos estado utilizando últimamente basadas fundamentalmente en las mediciones cuantitativas de la fracción de adhesión de ventrículo izquierdo pues no son suficientes y con el tiempo lo serán menos hasta que llega un momento en el que factores concretos como hormigilidades y otras condiciones del paciente puedan llegar incluso a ser recogidas en guías de práctica clínica sabremos que la insuficiencia renal los episodios de insuficiencia cardíaca e incluso los días de hospitalización como un marcador indirecto del grado de gravedad del enfermo son fundamentales a la hora de indicar un desfibrilador en nuestros pacientes y debemos cada vez más tenerlos presentes en el ámbito de la estimulación pues el doctor Lluís Món nos dijo mensajes como por ejemplo que los marcadores sin cables que son los marcapasos sin cables que son pues una de las últimas terapias que hemos tenido disponibles en electrofisiología pues han llegado claramente para quedarse ya tenemos estudios de seguimiento de estos dispositivos que nos proporcionan unos parámetros de seguridad adecuados unos umbrales adecuados unos parámetros muy estables en el tiempo y que nuevas formas de estimulación como la estimulación gisiana pues están cada vez teniendo un mayor éxito en la práctica clínica tenemos que tener en cuenta que estos procedimientos son procedimientos más complejos que un procedimiento normal de implante de un dispositivo requiere buscar con ahín con la posición del gis no vale con dejar el electrodo en un sitio simplemente por el hecho de que está estable nos da buenos parámetros y punto y tenemos que volver a la electrofisiología tenemos que volver a la interpretación de los electrogramas para saber exactamente cómo estamos haciendo la estimulación del gis qué valores tenemos y cómo estamos dejando el electrodo en una posición correcta que pueda darnos un buen manejo clínico de los pacientes el doctor peinado en otro ambiente controvertido como es la indicación de los resincronizadores en los pacientes con cardiopatías complejas pues bueno congénitas complejas nos abrió un poco la idea de que debemos explorar qué posibilidades tenemos con estos pacientes y los posibles beneficios que podemos obtener con ellos se abren nuevas perspectivas de tratamiento como pueden ser por ejemplo la resincronización del ventrículo derecho en pacientes en los que este actúa como un ventrículo como un ventrículo sistémico con algunas comunicaciones en las cuales se muestran unos resultados al menos desde el punto de vista electrocardiográfico espectaculares a la hora de evaluar la anchura del QRS hizo mucho hincapié en que son implantes difíciles hay que conocer bien la anatomía los sistemas venosos son muy variables en estos pacientes y probablemente debemos concentrar los esfuerzos en centros de referencia nos invitan a participar en este registro multicéntrico y prospectivo donde unemos esfuerzos a la hora de conocer cómo debemos avanzar con esta patología y ya entrando en el terreno de las taquiarritmias y la ablación una controversia interesante sobre qué hacer en los pacientes con cardiopatías congénitas y arritmias supraventriculares los dos ponentes el doctor Ernesto Díaz Infante y la doctora Rocío García Horta pues bueno coincidieron en decir que son arritmias muy prevalentes que deterioran mucho hemodinámicamente a los pacientes con cardiopatías complejas y que son arritmias que se vuelven además más complejas cuanto más complejas la cardiopatía y con el paso del tiempo donde no estuvieron tan de acuerdo es en decir en qué papel y en qué momento debemos indicar la ablación como estrategia terapéutica hubo algunos puntos de unión sí la verdad es que al final sí que se pueden concluir ciertas cosas en las que ambos ponentes estudiaron de acuerdo y es en decir que la estrategia de ablación es una estrategia efectiva es una estrategia posible es una estrategia que se puede indicar que se puede indicar de una forma precoz pero que de una mano tenemos que asumir que la tasa de recurrencias va a ser más elevada que las ablaciones convencionales que estamos acostumbrados a realizar y además que muy probablemente igual que pasa con otras patologías pues debemos concentrar los esfuerzos en centros donde puedan acumular experiencia suficiente para obtener los mejores resultados los mejores resultados posibles bueno viejos tópicos en electrofisiología como las vías accesorias también tuvieron su presencia desde la escuela mexicana de cardiología el doctor Pedro Iturralde nos recordó que en la enfermedad de Epstein la asociación con vías accesorias es frecuente y como un dato interesante la presencia de bloqueo de rama derecha es muy habitual en estos pacientes de forma que solamente cuando tienen una vía accesoria que permite preexcitar el ventrículo derecho ese patrón de bloqueo de rama derecha desaparece hasta el punto de que cuando realizamos una ablación de la vía accesoria si no encontramos después de la ablación claramente un patrón de bloqueo de rama derecha lo que debemos sospechar es que se mantiene la prestitación y hemos fallado a la hora de eliminar la vía accesoria entramos en el terreno de la fibrilación auricular donde hemos tenido muchos datos en el último año que se han visto reflejados en ensayos clínicos que se han visto reflejados en este congreso de la SEC el doctor Nicosio Pérez Castellano nos presentó por ejemplo los resultados del estudio camera MRI trial donde se observa que los pacientes sometidos a ablación con radiofrecuencia de fibrilación auricular vesos un tratamiento médico con control de frecuencia pues parecían experimentar una mejora en los parámetros en el seguimiento en la fracción de eyección y demás lo que pasa es que hicieron mucho hincapié en el hecho de que estos resultados se ven muy influenciados por la presencia de enfermedad estructural de base y que esto puede ser perfectamente identificable por la utilización de resonancia magnética que nos puede identificar que pacientes tienen contraste realce con gadolinio muy marcado en los ventrículos como un marcador de enfermedad auricular más avanzada y que pueda tener una peor respuesta a la ablación otro de los estudios importantes fue el estudio Kassel-Eyev un estudio realizado en pacientes con insuficiencia cardíaca y disfunción sistólica que ha dado mucho que hablar en este año y que concluye la conclusión general es que los pacientes con ablación con radiofrecuencia tienen un mejor perfil evolutivo que los pacientes tratados con tratamiento médico bueno ha sido muy conflictivo por múltiples razones ha sido de hecho motivo de una controversia ante diferentes ponentes el doctor Nacho García Bolao y Juan Francisco Delgado Jiménez donde evalúan que es un estudio con unas limitaciones importantes el hecho por ejemplo de que los pacientes elegibles finalmente para ser incluidos en el estudio son muy pocos con respecto a todos los pacientes potenciales para ser incluidos en el estudio que hubo un crossover importante entre brazos terapéuticos al final lo que se concluye de este estudio llevado a la práctica clínica real es que la ablación puede ser una alternativa eficaz en los pacientes con insuficiencia cardíaca y disfunción sistólica pero debemos individualizar mucho su tratamiento su indicación y por fin ya en este congreso se presentan resultados también del estudio Cabana un estudio largamente esperado desde el mundo de la ritmocnología con muchos años de seguimiento y que trataba de evaluar los efectos con un endpoint bastante duro con muerte ACV parada cardíaca enfrentando a los pacientes o randomizando a los pacientes a una estrategia de ablación de fibrilación auricular versus tratamiento médico el resultado global es que analizado por intención de tratar la ablación de fibrilación auricular no mejora el perfil de riesgo de los pacientes pero cuando lo analizamos por una estrategia ya por protocolo es decir por qué es lo que se hizo finalmente con el paciente pues parece existir un cierto beneficio en cuanto al endpoint primario un estudio también muy discutivo muy polémico largamente esperado como digo y que del que no podemos obtener una conclusión firme en cuanto al endpoint primario pero que nos abre la perspectiva de que nuevamente la ablación de fibrilación auricular puede ser una estrategia terapéutica pero no puede ser una estrategia terapéutica digamos generalizable sin tener en cuenta los parámetros que obligan a la individualización en cada paciente bueno en este sentido la doctora Bárbara Casedi Casedi perdón nos propuso una hipótesis un poco disruptiva y que lleva ya unos años planeando sobre el ambiente de la cardiología y es el concepto de qué es la fibrilación auricular es un factor etiológico en sí mismo para las complicaciones que sufren los pacientes o es un marcador de riesgo de una enfermedad sistémica de estado protrombótico de disfunción endotelial general bueno se basó en algunos en algunos estudios como este de aquí donde lo que se observa es que los pacientes con una fibrilación auricular aislada una vez que se controla el ritmo y se espera una recuperación de los parámetros pues bueno estos no se producen del todo sino que la febi nunca llega a recuperarse absolutamente del todo y los parámetros metabólicos del ventrículo izquierdo pues tampoco se recuperan del todo con respecto a la normalidad es decir parece que siempre existe un cierto grado de afectación subyacente en forma de cardiomiopatía la doctora Teresa López pues bueno hizo algunas referencias dentro del ambiente de la cardiooncología a este tópico como que nos llamó la atención sobre el hecho de que los eventos tromboembólicos en los pacientes que tienen un episodio de fibrilación auricular que debutan con fibrilación auricular durante el curso digamos de su enfermedad oncológica tiene una tasa de eventos tromboembólicos mucho mayor que los pacientes con procesos oncológicos activos pero que arrastraban previamente un diagnóstico de fibrilación auricular nuevamente nos está diciendo que la fibrilación auricular probablemente se engloba dentro de un contexto sistémico como un marcador como un marcador de riesgo de algo muy complejo y que nos trata de explicar el riesgo tromboembólico del paciente bueno en este sentido también el doctor Fernando Arribas pues llamó la atención sobre el hecho de que tanto si manejamos nuestros pacientes médicamente como si los manejamos mediante ablación el control de factores clínicos tan importantes como el peso el control de la obesidad como el de la apnea del sueño son fundamentales a la hora de obtener buenos resultados clínicos digamos que no merece la pena y gastar grandes esfuerzos en estrategias pues que a lo mejor sean muy costosas si no prestamos atención a estos factores clínicos porque verdaderamente van a mejorar el perfil y la respuesta de nuestros pacientes un tema muy candente actualmente en la ritmología es el de los Ares los episodios de frecuencia auricular alta y ha estado lógicamente presente en este congreso con motivo de una controversia ¿debemos o no debemos anticoagular los Ares? bueno el doctor Juan Cosín defiende que sí porque la o defendió que sí porque la tasa de eventos tromboembólicos en los pacientes con Ares es superior a la de los pacientes que no presentan Ares y además supera el perfil el límite el umbral de beneficio que necesitamos tanto si utilizamos barfarina como si utilizamos davidatran sin embargo sabemos que el el número de eventos tromboembólicos en los pacientes que tienen Ares pese a ser cierto que es superior comparado con los que no lo tienen sin embargo no llega a alcanzar las tasas de eventos tromboembólicos comparados con aquellos pacientes que tienen un diagnóstico clínico convencional de fibrilación auricular por lo tanto según esta postura no deberíamos anticoagular de estos pacientes esto digamos que es una controversia con un final feliz porque al final los dos autores o los dos ponentes entienden que lo que debemos es individualizar el riesgo del paciente y en aquellos casos en los cuales tenemos una acumulación de factores de riesgo que predisponen a un estado tromboembólico más elevado pues debemos tomar probablemente en espera de los resultados de los ensayos clínicos aleatorizados que tenemos en marcha pues la decisión de anticoagular a los pacientes solamente en este perfil de riesgo de riesgo elevado tenemos también datos interesantes en el mundo de las arritmias y el deporte por ejemplo el doctor Julián Pérez Villacastín nos resumió cómo abordar el problema de los estrasístoles ventriculares en el paciente deportista nos enseñó que existe el manejo general puede no variar mucho con respecto a otro tipo de pacientes pero debemos hacer mucho hincapié a la hora de evaluar y de establecer las recomendaciones de cómo no hacer deporte por ejemplo en un viejo tópico que es simplemente evaluar el electrocardiograma no es lo mismo como un extrasístole ventricular con un comportamiento diastólico más bien centrado tirando a estrechoide digamos con un QRS muy definido sin fragmentaciones eje inferior típico de tracto de salida de ventrículo derecho que otro tipo de extrasístoles que puedan tener un comportamiento más maligno como estos de aquí más anchos más fragmentados que apunten más a pared libre de ventrículo derecho lo mismo se centró la atención sobre la fibrilación auricular en el paciente deportista los pacientes deportistas a más años de ejercicio y mayor intensidad del ejercicio tienen más fibrilación auricular y cómo debemos manejar la fibrilación auricular de estos deportistas pues bueno siguiendo las recomendaciones generales como en cualquier otro tipo de paciente pero teniendo en cuenta que el ejercicio físico también es una forma de tratamiento y también debemos adaptarla al perfil de riesgo de estos pacientes en cuanto a la posibilidad de recurrencia de la fibrilación de la fibrilación auricular los pacientes con arritmias y con desfibriladores pueden hacer deporte en términos generales sí los pacientes la tasa de terapias apropiadas e inapropiadas no parece ser superior en los pacientes que tienen desfibriladores con respecto a los que realizan la actividad física con respecto a lo que no pero nuevamente insistiendo mucho en la individualización hay que individualizar los pacientes con miocardiopatía ritmogénica son un caso aparte porque en esta circunstancia sabemos que la incidencia de choques del desfibrilador se va a incrementar porque la enfermedad se va a deteriorar y porque la tasa de eventos arritmicos va a ser mayor y bueno ya simplemente a modo de conclusión es decir que como dos conclusiones generales de todas las ponencias que se han hecho en el congreso yo diría que evolucionamos a una visión integradora de la fibrilación auricular donde se percibe cada vez más no solamente como un factor etiológico sino también como un marcador de riesgo y enfermedad en distintos niveles metabólico estructural sistémico y en el campo de las indicaciones que es muchas veces simplificadas para todas las terapias de estimulación desfibrilación y resincronización cada vez debemos tener más en cuenta los factores de individualización en cada paciente y considerar variables adicionales nada más muchas gracias muchas gracias pues vamos ya a la última ponencia que la dará el doctor Rafael Vidal Pérez de Hospital Universitario Lucas Angustia de Lugo sobre lo mejor en riesgo cardiovascular cuando quieras muchas gracias gracias a la SEC por invitarme para esta sesión y bueno saludar también a toda la audiencia que tenemos virtual y bueno yo tengo que resumir el riesgo cardiovascular y también contaré un poco alguna cosa que tenemos también de novedades del congreso aprovechando y bueno voy a tocar estos aspectos de la ponencia alguna cosa que tenemos institucional yo creo en riesgo cardiovascular que ha habido algún cambio y sesiones del congreso y luego algún aspecto de misericordia en lo que se respete a aspectos institucionales pues el congreso siempre es un momento de renovación entrada de nuevas personas en directivas de las secciones pues ya ha habido cambios en lo que se refiere a riesgo cardiovascular pues ha entrado un nuevo presidente de la sección de riesgo vascular el doctor Vicente Arraste y bueno este es todo el equipo que la acompaña y la próxima presidenta Raquel Campuzano y también pues lo mismo en la cardiología clínica que se relaciona un poquito con lo que es este aspecto de la desgraculada pues con Juan Cosignola como presidente y de electo José María Gámez y los grupos de trabajo que también están dentro de la sec en esto pues también en el grupo de trabajo de deporte pues hemos tenido también cambios ahora con Amelia Carro y Domingo Pascual llevando el grupo de deporte y se crean también nuevos grupos de trabajo dentro de la sección como la ergospirometría ya centrándome en las sesiones del congreso pues es también una labor un poco compleja resumir en torno a unas 150 posibles ponencias entonces bueno me he centrado en alguna cosa particular algunas sesiones y algunas sesiones de comunicaciones en el tema de deporte había una sesión muy interesante de la FEC que habla sobre de qué mueren los deportistas realmente esto sería casi una comunicación más que como aspecto que está presentada por Joaquín Lucena y luego había una parte de estrategias en prevención de muerte es un trabajo muy interesante porque cubre autopsias de casi el 50% del territorio español en lo que se refiere a de qué muere un deportista que luego analizado en global pues no difiere mucho de otros registros que ha habido a nivel internacional pero sí que yo creo que es interesante porque bueno divido un poco lo que es el deporte de competición que no es el gran grupo de mortalidad sino que realmente es el deporte recreacional que a veces es el que menos le prestamos atención y realmente pues bueno lo que es la distribución de la mortalidad cardiovascular pues bueno siempre hay una gran presencia de miocardiopatías como otros registros internacionales pero también hay otros aspectos como la cardiopatía isquémica cuando ya los pacientes son de mayor edad y de hecho bueno pues no difieren muchos de los datos de otros registros internacionales si nos centramos en gente joven pues veis que igual aquí en España tenemos mucha más miocardiopatía miocardiopatía hipertrófica y no tanto displasia embogénica como en Italia pero bueno son parecidos pero yo creo que es interesante y un dato muy importante que destacar y yo creo que no podemos dejar de destacar es el análisis toxicológico que se hacía estos a estos deportistas y hay una gran presencia de tóxicos y no es un tema que podamos obviar porque igual se lleva la culpa a veces el deporte extremo pero es deporte extremo acompañado de otras cosas como drogas etcétera que eso pues puede condicionar un perro pronóstico y una que destacan especialmente pues es el cannabis que se está viendo de forma global que bueno pues se ha visto muchas de estas autopsias no es un grupo grande pero sí que supone un riesgo de muerte importante y ya veis estos datos de un riesgo de un momento muy fuerte cuatro o ocho veces en las primeras horas del consumo con lo cual pues bueno es un riesgo que no quizás no es muy conocido por la población pero que estudios como este pues no lo demuestran y luego también pues bueno destacar que cada vez pues hay más urgencias relacionadas con esto es un tema candente y que se tocó en el congreso dentro de esta ponencia yo creo que es importante destacar bueno que la prevalencia de algunas cosas como miocardiopatía ritmogénica hipertrófica es muy prevalente que estoy con 35 años pero podemos olvidar en gente ya más mayor la presencia de la cardiopatía isquémica y luego también el papel de algunas drogas que pueden haber condicionado estas muertes como charla adicional pues estaría la forma de prevenir esto y bueno se ha hablado mucho de la prevención precompetitiva la importancia de tener reanimación cardiopulmonar espacios cargos protegidos y registrar esto y bueno hay registros que salen desde la SEC que yo creo que son bastante relevantes y bueno es una fona sesión yo creo que es bastante interesante cuando tengas oportunidad pues cuando estén disponibles yo la recomendaría ver y ha habido comunicaciones de estudios que son interesantes que se están viendo en otras publicaciones pues el tema de la onda T hasta donde puede llegar y si eso tiene relevancia la presencia de una inversión de la onda T en cara anterior que es patológico o no es patológico hasta donde aquí lo consideran pues bueno valorar hasta V2 V4 y lo que lo que realmente ven bueno pues que esa aparición depende un poco del tipo de deporte que practiques de más o menos carga pero realmente en conclusión realmente pues muy poca la mayoría de las veces la presencia de esta inversión de la onda T pues se correlaciona con la adaptación al ejercicio y no con una cardiopatía subyacente con determinadas características que describen en la presentación con lo cual pues bueno es un tema no es muy prevalente pero bueno está ahí ya veis que 6,15% pero bueno es una población muy de deporte hasta que pues un estudio hecho desde el Consejo Superior de Deporte también el ventrículo derecho ¿no? la adaptación al deporte de resistencia realmente los valores que manejamos probablemente no son los correctos en deportistas de resistencia y este trabajo también realizado un poco desde el CSD pues es importante ¿no? porque nos destaca también pues bueno que esos puntos de corte quizás pues sean un poco diferentes a los que usamos con una persona que no practica deporte y sobre todo si es de resistencia y bueno nos habla una llamada ¿no? para saber distinguir igual en este tipo de población que igual no hay patología cuando vemos un ventrículo derecho dilatado sino que se mueve en un rango de normalidad para un deportista esto yo creo que es complejo son pacientes que necesitan quizás mucha más especialización cuando es un deportista ya de alto nivel ¿no? que son de donde salen estos registros pero bueno son datos también relevantes en lo que se refiere a la rehabilitación cardíaca pues ha habido sesiones y talleres sobre el uso de la ergometría con consumo de gases especialmente el papel que tiene en suficiencia cardíaca y luego pues presentaciones en el tipo JAPOST en el caso de la rehabilitación cardíaca pues muy interesantes ¿no? un poco hablando sobre el beneficio de la rehabilitación en suficiencia cardíaca que es un poco la hermana pobre de la rehabilitación cardíaca estamos centrados en la cardiopatía isquémica pero no en suficiencia cardíaca y es factible con buenos resultados también el paciente anciano pues se destaca también si son programas seguros y beneficiosos pues efectivamente este trabajo realizado en las unidades del País Vasco pues también nos demuestra un poco eso ¿no? que es seguro realizar estos programas y que realmente el programa se va a interrumpir muy poquitas veces por problemas osteoarticulares que son muy prevalentes en esta población anciana pero con una buena mejoría y luego también el impacto de aspectos psicológicos emocionales que este es un trabajo que se presentó el Hapóster del Ramón y Cajal ¿no? yendo un poco a la conclusión que es lo interesante ¿no? para ir resumiendo realmente el tema es que los pacientes al principio pues por temas de desánimo ¿no? pues infravaloran un poco un 10% de ellos la consecuencia de tener un infarto pero luego una vez cuando son conscientes de la enfermedad realmente son los pacientes que van a tener más beneficio del programa ¿no? que una vez que te ajustas a la realidad pues ves una mayor motivación y esto pues puede tener valor a largo plazo ¿no? el tema del efecto emocional también en la rehabilitación cardíaca se concentró un poco también en el tema de la valoración del riesgo ¿no? que puede ayudarnos mucho en la ergospirometría que no está muy disponible en muchas unidades incluso pues nos presentaron valores de escorria un poco más modificados para ayudarnos a la selección de pacientes y conocer el riesgo ¿no? en lo que se refiere a otros aspectos ¿no? ya del riesgo cardiovascular había sesiones muy interesantes una de novedades en el manejo de riesgo cardiovascular que ha tocado temas candentes como el cigarrillo electrónico ¿no? que está intentando penetrar en la sociedad de forma muy activa ¿no? pues la forma que las empresas del tabaco pues han enfocado la venta y la entrada de los adolescentes al consumo de tabaco y bueno se ha hablado un poco de esto y con que es un problema candente en Estados Unidos y que aquí cada vez pues bueno llega antes ¿no? y se recordó un poco este aspecto en lo que se refiere también a la diabetes es otro tema de los que tuvo bastante peso en las sesiones de riesgo ¿no? es una patología muy prevalente y lo que se refiere al poco uso que todavía hacemos en registros ¿no? se ha visto que los que parece que aportan más beneficio cardiovascular pues eso y los agonistas GLP1 y los GLT2 pues no se están usando mucho como se ve en este registro que se han presentado algunos datos en el estudio ¿no? y en el estudio nos queda mucho por adoptar de cosas nuevas se han comentado las nuevas guías de hipertensión y sus diferencias con las guías europeas esto yo creo que es un tema que es conocido ¿no? que en Europa se ha mantenido la misma definición y en cambio pues aquí hemos cambiado algunos temas de control ¿no? respecto a los americanos y bueno es un tema bastante conocido yo creo por todos pero bueno que se trató también en lo que se refiere a lípidos pues bueno también ya sabemos que es uno de los peores factores de control que tenemos no tenemos un buen control así que ya tenemos estrategias que vemos que no van a afectar al aspecto cognitivo que había dudas y que también pues están estudiando otros aspectos como la variabilidad de los niveles de colesterol en el tiempo pues puede ser también otro parámetro relevante ¿no? ha habido algunas sesiones de diabetes también para destacar pues todos estos estudios que nos han ido demostrando el valor de nuevos fármacos en el campo de la diabetes que los algoritmos que tenía la SEXA están muy parecidos a los que se han publicado ahora del enfoque cardiovascular ¿no? con esto quizás nos hayamos adelantado nosotros un poco a lo que han propuesto ahora los endocrinólogos y que realmente bueno esto se ha destacado es una publicación de la ACC que debemos tener una implicación más grande en estos aspectos y se ha insistido mucho en diferentes sesiones ¿no? ha habido algunas sesiones con Sudamérica ¿no? también centrados en los aspectos de estas diferencias en las guías y también pues otros aspectos nuevos como el tema de la grasa epicárbica en el síndrome metabólico y luego también aspectos sobre el manejo del colesterol y realmente si es seguro o no es seguro cifras bajas y bueno pues han recordado los valores con los que nacemos realmente y bueno son valores muy bajitos de LDL y en poblaciones también que no están sometidas a estas dietas que tenemos nosotros pues también los valores son bajos ¿no? realmente estamos en un ámbito de seguridad también ha habido una sesión sobre riesgo global ¿no? y realmente una de esta diapositiva yo creo que sí que es importante ¿no? que hay muchas medidas que son eficaces pero luego entre la adherencia y el no seguimiento de los pacientes la efectividad real pues es muy baja ¿no? también se ha hablado un poco de VIH en la reunión también como otro factor de lo cardiovascular y la influencia que tiene sobre los tratamientos cardiológicos en la antiagregación etcétera los hundidores de la proteasa luego es un tema candente que también tenemos que tener en cuenta porque cada vez el riesgo de estos pacientes cardiovascular vamos a ir conociendo más en nuestras consultas porque ha mejorado mucho la supervivencia pero acarrean problemas cardiovasculares comunicaciones orales sobre dislipemia y obesidad esto sería un poco el global de esa sesión y con algunos resultados pero me voy a centrar en unas que hubo sobre hipercustemia familiar porque creo que son las más relevantes que son las dos caras de la moneda es de hipercustemia familiar que patología cardiovascular tiene que evidentemente es muy alta esto es de un registro y un dato muy interesante es que realmente los pacientes que podrían de registros que podrían beneficiarse de PCR-9 en este registro si lo veis pues solo el 1,9% realmente está recibiendo eso con lo cual hay mucha posibilidad de implementación de estos fármacos y la otra cara de la moneda es cuando un paciente ingresa con un síndrome con un agudo cuántos tienen una hipercustemia familiar no es un porcentaje alto pero realmente queremos saber si el screening que se hace con la escala holandesa pues nos puede ayudar realmente lo que lo que se vio en este estudio que es multicéntrico entre la sección de riesgo y la sección de cardiopatía isquémica es que con esta metodología pues el diagnóstico que hacemos de probable o definitivo es muy bajito pero bueno hay una posibilidad de próstima familiar casi cercana al 15% con lo cual realmente sí que tenemos que hacer una búsqueda activa probablemente de estos pacientes porque probablemente el manejo tiene que ser más más intensivo este fue el segundo trabajo de premiado como mejor comunicación también en riesgo vascular que es la calidad del sueño puede parecer una cosa que no es baladí pero bueno en este estudio nos demuestran por un lado que y este dato es importante que las escalas que usamos de encuestas no sirven estos midieron cuánto tiempo estabas dormido con actigrafía y eso mide mejor evidentemente y la calidad del sueño si duermes menos de 6 horas o si duermes fragmentado se va a asociar con más aterosclerosis es un estudio yo creo importante porque es un estudio amplio con gente no muy mayor y bueno pues puede ser un factor nuevo tener en cuenta por lo cual pues bueno hay que tener en cuenta que el sueño hay que hacerlo de una manera determinada y también por otro lado hay que tener en cuenta que tampoco se puede dormir mucho que también puede mayor riesgo también de aterosclerosis subclínica o sea hay que quedarse entre cercano a las 7 horas ni 6 ni 8 es lo que encontrarían bueno esto es un poco un broma pero bueno que realmente hay aspectos que a veces no los asociamos como factores de riesgo y están ahí luego también ha habido estudios de básica que también son relevantes como se puede explicar que la epaglifocina tenga tanto efecto cardiovascular y sobre algunos efectos que tiene sobre la hipotoxicidad y luego que en mundo real pues se demuestran efectos digamos hemodinómicos de estos y el GLT2 que también son relevantes y luego porque igual ya no conseguimos mejorar tanto la mortalidad coronaria que es un estudio bastante interesante de la paz y que concluyen y es el tema realmente que nos vamos a enfrentar ahora que tarde o temprano pues los factores que disminuyen la mortalidad no los vamos a poder contrastar con el efecto de que nuestros pacientes se envejecen y tengan más carga de enfermedad con lo cual pues bueno lo que plantean es que estemos llegando a un platón también hubo una sesión de cardioactualidad que se repasaron por los aspectos más relevantes con todos los ensayos clínicos que se han presentado en riesgo muscular que son muchos todo el tema de la hipertensión y las dislipemias el papel de la rehabilitación cardíaca y la prevalencia del tabaquismo que sigue siendo no muy baja después del síndrome coronario y quería dejar aquí para miscelánea otros aspectos como fue este área de IGEL que fue una de las novelas del congreso y que empezó de forma moderna pero probablemente quizás se necesite más sitio en un espacio de encuentro y discusión de temas disruptivos fue un programa bastante amplio y bueno pues se discutieron en aspectos muy tecnológicos el papel de la robótica el papel de la genómica la realidad virtual la telemedicina y luego también se trataron aspectos prácticos de manejo de aplicaciones tecnológicas se ha hablado también de realidad de la inteligencia artificial de Big Data y bueno yo creo y se han dado también talleres que yo creo que han sido de bastante interés luego también destacaría este tema también de la impresión 3D también y había algún modelo real para ver en las sesiones y luego pues bueno el congreso también ha tenido su repercusión en Twitter esto es así un poco defecto mío de contaros estas cosas pero bueno yo creo que también la SEC tiene impacto exterior a través del Twitter y bueno siempre es muy activo lo que es el pico del congreso como tiene que ser también nos ha valido para promocionar actividades importantes de la SEC como Arianda que es un que ahora está os animo que votéis está como candidato a un premio por la app que hemos desarrollado desde la SEC para localizar desfibriladores y yo creo que es una una idea muy muy interesante geolocalizar todos los desfibriladores que tenemos en España para una parada cardíaca y tenerlos a mano yo creo que es una iniciativa que va a tener mucho impacto y luego el congreso pues vale también para dar la enhorabuena a los revisores de élite que tiene la REC pero también para presentar nuevas cabeceras de la revista y también para algunas actividades que se han hecho durante todo el año desde la SEC como la Línea de los Casos Clínicos y su final que ganó el equipo Horto Nunca de Sevilla y luego también pues bueno empezar a conmemorar el 75 aniversario de la SEC y también hay algunas actividades que si a veces no las vemos pues estamos en pleno el congreso pero que son muy útiles para el que no acudió que es SEC News que donde la gente pues puede ver todo lo que se ha hecho con artículos muy interesantes que revisan todo nuestro congreso y luego pues imagino que esto estará disponible pronto para que podamos ver todas estas sesiones los que no hayan podido asistir o las que consideren interesantes y nada despedirme con esta diapositiva que os esperemos también para Barcelona en el 2019 para hacerlo en el 35 aniversario muchas gracias muy bien muchas gracias pienso que es para felicitaros a todos por por la presentaciones que habéis hecho por el tiempo que habéis tardado porque para mí de las experiencias que tengo es la vez que os habéis ajustado más de tiempo lo cual nunca es fácil nos llevamos toda la mañana castigando diciendo de que nos cortaremos nos cortaremos pero hemos conseguido pues no sé que tengamos al menos unos casi 20 minutos para hacer preguntas y para intentar aclarar algunos conceptos que yo pienso que siempre es muy interesante después de las ponencias en el resumen de lo más importante del Congreso entonces hemos ido recibiendo preguntas con lo cual pues iremos dando algunas totalmente de forma errática porque entran no para uno sino para todos o sea que iremos preguntando y iréis respondiendo vosotros una es para el doctor Calvo dice con relación a la documentación ARRE en los dispositivos cardíacos implantables cuando debe considerarse anticoagular al paciente si este ha sufrido previamente un evento cerebrovascular agudo isquémico criptogénico pero no se documenta fibrilación auricular si bueno es probablemente una de las circunstancias más comprometidas como decía como se dejó claro en el Congreso a la espera de los resultados de los ensayos clínicos el NOA el ARTES y además donde nos darán más información al respecto sobre cuál es el verdadero perfil de riesgo de estos pacientes y cómo podemos modificarlo con el tratamiento anticoagulante pues debemos guiarnos según el perfil basal de riesgo del tromboembólico del paciente en este caso pues pacientes con ACV previos ocupan la posición más alta en cuanto a las escalas de riesgo y están además frecuentemente asociados a otros factores de riesgo cardiovascular como la hipertensión o la diabetes con lo cual su riesgo se incrementa muchísimo la recomendación actual es anticoagular a estos pacientes sobre todo si son episodios duraderos de todas maneras no sé si aclarar que a lo mejor el que ha comentado la pregunta hablaba de ESUS de stroke de origen indeterminado que ahí no participa la fibrilación auricular de hecho es un método vamos es una exclusión que tiene fibrilación auricular y ahí sí que los estudios dicen que no vamos por lo menos el navigate ESUS que ha salido últimamente dice que anticoagular frente a aspirina es lo mismo entonces no sé si lo que te quiere preguntar o lo que quiere preguntar es la detección de fibrilación auricular con los dispositivos a ti cuando te llevaría anticoagular a un paciente que has contestado perfectamente que sería por el riesgo general más bien anticoagulas por un chas más por el chas más del paciente versus el lector criptogénico que yo creo que entraría en otra en otra parte de lo que sería un registro de eventos no subclínicos efectivamente sí totalmente de acuerdo el registro que tenemos con los dispositivos al final estamos en un momento de transición no sabemos exactamente qué es lo que pasa con los Ares y cuál es su perfil de riesgo se sitúan ahí en un punto intermedio entre el paciente que no tiene nada y el paciente que tiene una fibrilación auricular detección clínica convencional por decirlo así que es donde tenemos verdaderamente los datos de tasas de eventos trombombólicos como decimos nuestros pacientes son una incógnita y bueno pues esperaremos los resultados esta está bien bueno pregunta para Rafael Vidal por favor sean autocríticos qué factor de riesgo tratamos peor los cardiólogos yo creo que el que tratamos peor a día de hoy documentado es a pesar de tener herramientas la dislipemia yo creo que eso lo tratamos peor y otro que tratamos mal a la luz de lo que tenemos disponible ahora probablemente sea la diabetes que no estamos tan al día como deberíamos de estar o por lo menos lo que aparece en los registros tenemos opciones que nos han demostrado con un gran beneficio cardiovascular y no optamos por ellas y las encuestas son crudas en eso o sea estamos optando por igual otro tipo de fármacos con menos evidencia de beneficio cardiovascular y eso es tratar mal un factor de riesgo al fin y al cabo también el tabaco no estamos en el mejor en el Eurospire estamos bastante bien respecto a Europa curiosamente no podemos pensar que fuéramos más permisivos pero en eso lo estamos haciendo mejor que Europa yo si tuviera que decir algo diría que lípidos y luego quizás por desactualización quizás en nuestras formas de funcionar por inercia quizás en la diabetes podemos tratar diferente aquí estamos contigo han hecho dos preguntas sobre el deporte una en el deportista con extrasistoria ventricular ¿qué indicación y papel tendrían los fármacos o la ablación con catéter? pero que es para la nariz ¿no? bueno las recomendaciones actuales es que tanto los fármacos como la ablación con catéter en los pacientes con extrasistoria ventricular que no tienen cardiopatía estructural no tienen disfunción ventricular no tienen otra cardiopatía subyacente pues al final debemos afrontarlo como un tratamiento puramente sintomático es decir debemos tratar con fármacos los extrasistores ventriculares en el paciente deportista cuando estos son limitantes son sintomáticos lo mismo debe pasar con la ablación hasta en nuestro momento no podemos decir no tenemos resultados concluyentes de ensayos clínicos randomizados comparativos en la ablación de extrasistores ventriculares frente al uso de fármacos antirrítmicos o beta bloqueantes y la indicación se sigue manteniendo nuevamente por insisto en ausencia de disfunción ventricular y en ausencia de cardiopatía estructural que asumimos que es el perfil o la situación en la que nos vamos a encontrar con el deportista la indicación estaría sentada por la presencia de síntomas si son limitantes si limitan su capacidad de esfuerzo o si simplemente los perciben como sintomáticos y requieren y requieren tratamiento en cuanto a la eficacia de las técnicas no difiera de la de otro tipo no hay datos para pensar que difieran con respecto a otro tipo de población no deportista con lo cual las indicaciones son las indicaciones clínicas que tenemos que sentar de forma general otra cosa que en el paciente deportista debemos pensar además que perfil de riesgo tiene el deporte cuando nos encontramos con estos extrasistores y ahí es donde tenemos que pensar si los extrasistores tienen un carácter de benignidad o no tienen un carácter de benignidad y pueden estar por ejemplo se comentó aquí en esta sesión que había que redefinir los parámetros de crecimiento del ventrículo derecho en los pacientes deportistas de élite a mí un paciente deportista de élite con un crecimiento de ventrículo derecho que puede entrar dentro de los límites normales pero que hace unos extrasistores ventriculares con una morfología aberrante con una morfología de paré libre de ventrículo derecho pues yo creo que te tiene que llevar a regular su actividad física probablemente a limitar ciertas actividades competitivas y a estudiar más a fondo a ese paciente una pregunta que hago yo personalmente ¿tiene algún sentido no hacer prueba de esfuerzo y ver qué pasa con la extrasistoria es decir aparece o desaparece es decir lo indicarías de entrada porque no se ha dicho pero me parece una cosa a preguntar mira lo indica la extrasistoria en determinados tipos si quieres analizar el comportamiento benigno de la extrasistoria o te quedas con la duda ¿no? ves los extrasístoles apuntan a tracto de salida tiene una densidad importante que tipo muchas veces es difícil diferenciar por el carácter por la expresión electrocardiográfica como es un extrasistole si tiene perfil de benignidad o no uno de los datos clásicos de la benignidad de los extrasistoles de tracto de salida de ventrículo derecho es la supresión con el esfuerzo la supresión con el esfuerzo físico hay algunas entidades de extrasistoria pero fundamentalmente que cursan con taquicardia ventricular no sostenida inducida por el esfuerzo es una entidad distinta pero la inmensa mayoría de los extrasistoles ventriculares benignos de tracto de salida de ventrículo derecho se suprimen por el esfuerzo sin embargo subclínicas de miocardiopatía ritmogénica o alguna cosa de estas el ejercicio sabemos que empeora esas condiciones que incrementa la densidad de los extrasistoles fuera de ser claramente una herramienta de uso y de estratificación del riesgo de los pacientes perfecto otras preguntas que tenemos está ante la facilidad del QFR ¿se debería indicar en todos los pacientes? yo creo que podría ser podría ser una opción pero dentro de un tiempo yo creo que no hay evidencia suficiente ahora mismo para soportar un uso de rutina del QFR sobre todo un uso de rutina sustituyendo a otras técnicas de diagnóstico creo que es muy interesante por eso por la facilidad y por la posibilidad de analizar todo el árbol coronario toda la repercusión de las lesiones del árbol coronario pero creo que es una técnica joven una técnica joven y que necesita de más evidencia y más investigación para poder recomendarla como uso de rutina y como sustitución de otra técnica de diagnóstico inmasivo yendo a la misma ademismo una pregunta que no les ha quedado clara al final con que actuación harías con la insuficiencia mitral o insuficiencia cardíaca respecto al mitraclip porque en la insuficiencia mitral la insuficiencia cardíaca y el mitraclip que des algo más de información que de algo más de información que opinión tienes yo creo que el mitraclip es un tema es un tema controvertido pero bueno creo que el mitraclip es una técnica que a pesar de que ha sido por ciertos actores un poco denostada por venir del alfieri parece que se han empeñado en demostrarlo y lo están consiguiendo los resultados del coap son resultados muy buenos para una técnica así pero que es una técnica compleja y que es una técnica que se tiene que elegir muy bien el tipo de paciente en el que se aplica para poder tener unos resultados buenos y basados en grupos con alta experiencia porque si no es cuando los resultados tan beneficiosos del estudio parecen difuminarse dentro de los que podían ser el mitraclip yo quería una pregunta no personal a Lourdes me ha llamado la atención dos datos que has dado o que se han dado no los tuyos uno es que en el registro había más prevalencia de shock cardiogénico más incidencia de shock cardiogénico demostraban que había menos incidencia de shock cardiogénico mientras que en los grandes registros como americanos por ejemplo hay más incidencia y prevalencia de shock cardiogénico eso me ha llamado la atención y otra cosa que me ha llamado mucho la atención es el del grupo de Salamanca que hace como emparada cardiorespiratoria intrahospitalaria y que con una media de 46 minutos tiene 40% superviven bueno me ha llamado la atención las dos cosas sí hablando de hablando del shock después de infarto agudo de miocardio como complicación este registro que hemos presentado es un registro de una unidad coronaria en Cataluña claro ellos lo atribuyen a una mejora de las técnicas de reperfusión aunque señalan que actualmente es la complicación que más les dificulta y que más condiciona la evolución después del infarto agudo de miocardio así que yo intuyo que debe de haber una variación territorial importante tanto en el perfil de pacientes atendidos en cada unidad porque debe en relación a la gestión de cada centro y incluso de cirugía cardíaca o la organización de las técnicas de reperfusión las alertas territorial tiempo mil cosas mil factores que solo en un único registro de un solo centro pues es difícil de precisar cuál puede tener un peso más un peso más importante y en relación a los resultados del hospital de Salamanca ellos presentan resultados que son muy buenos empezamos a tener cortes de otros centros pero bueno realmente es otro registro son 70 pacientes solo el 23% que reciben como intraparada y yo creo que en el futuro vamos a seguir viendo más registros de otros centros porque los hay es una técnica que se está implantando no sé si serán tan buenos como estos que se han presentado en Salamanca a nosotros nos cuadran más en comparativo con nuestro centro los resultados de supervivencia de como general intraparada todavía no tenemos así una cifra exacta pero bueno en ausencia de otra técnica y con posibilidad de implantación la verdad es que aunque en el caso muy seleccionados sí que es lo único que a lo mejor sí que podríamos disponer de ello en un momento crítico y en un paciente muy seleccionado y concreto y la verdad es que podríamos continuar por esta vía en la misma línea han preguntado de hacer dados los buenos resultados de la nolasa neuroespecífica para determinar el pronóstico neurológico ¿podemos emplear exclusivamente este marcador para tomar decisiones clínicas? Bueno yo creo que los autores presentaron este marcador de manera aislada en el registro claro ellos cuando les preguntaron directamente al autor que presentaba el registro le dijeron que bueno que si exclusivamente empleaban en su centro este parámetro para determinar si limitar a un paciente o no y ellos dijeron que no que realmente es un parámetro que emplean en conjunto con otras cosas como el transdefalograma el estudio neurofisiológico el examen clínico que son los que ayudan en definitiva a formar la ecuación de variables que uno tiene en cuenta a la hora de decidir el pronóstico limitar o no limitar estos pacientes Ahora vamos para allí que están muy tranquilos Alberto ¿crees esta pregunta en fin ¿crees realmente que tiene cabida el uso de sacubitril o balsartan en ancianos a pesar del precio la alta tasa de potensión? Pues bueno no es más fácil de lo que parecía la pregunta por eso digo por eso digo yo voy a hablar por lo menos de los resultados que hemos tenido en el registro SUMA que es el registro de la Comunidad de Madrid que tenemos un análisis en población anciana incluso en mayores de 80 años donde se ve como hubo el subanálisis del paradigm que realmente hay más tasa de hipotensión pero es hipotensión que no obliga a retirar el fármaco y el beneficio se mantiene también en la población anciana y lo que es curioso y lo que hemos visto en nuestro registro es que los pacientes que tenían que discontinuar el tratamiento por la razón que fuera se morían más lo que parece lógico pero también en pacientes ancianos que los que no entonces es verdad que el precio es alto pero si hablamos de Tafamidis o de otros fármacos que hemos comentado no tiene nada que ver pero yo creo que tiene beneficio quizá no tanto a lo mejor en términos pronósticos pero sí claramente en mejoría funcional y en reducción de reingresos y a Gisela me gustaría saber si utilizan la resonancia magnética en el seguimiento de una insuficiencia aórtica severa con función sistólica conservada cuando la realizan en la insuficiencia aórtica bueno realmente es una muy buena pregunta yo creo que habitualmente la base del seguimiento de un paciente con insuficiencia aórtica sobre todo es con ecocardiografía aparte de la parte del seguimiento clínico pero yo creo que al menos en nuestra práctica habitualmente cuando tienes una discrepancia en cuanto a la función sistólica del ventrículo izquierdo tienes un cambio a veces también tienes ventanas pues ecocardiográficas que puedes tener alguna duda y el paciente continúa asintomático yo creo que está indicado realizar una resonancia magnética y es lo que realizamos probablemente muchas veces te planteas si deberías incluso haberlo realizado en cualquier insuficiencia aórtica severa como estudio basal para el seguimiento posterior y saber en cualquier momento si realmente ha deteriorado la fractión de adicción no solo por ecocardiografía sino también por resonancia magnética yo creo que es una herramienta que cada vez más y con mayor disponibilidad que poco a poco vamos teniendo un poco más pues va a ir expandiéndose y a encontrar su lugar en el seguimiento de esta valvulopatía seguro y en la misma línea ¿cuál es vuestra práctica diaria en el papel del TAC para valorar la estenosis aórtica? de entrada no se realiza tanto los pacientes con estenosis aórtica yo creo que en los casos estos que tenemos dificultad para valorar la severidad de la estenosis ya sea por realmente la ventana que es mala que no vemos tenemos sensación de que la válvula no abre bien pero el gradiente no cuadra esto es la realidad del ecocardiografista el día a día y realmente es un paciente con insuficiencia cardíaca realmente de ahí va a derivarse una decisión en la cual es importante tomar una conclusión pues el TAC te puede ayudar en cuanto a la planimetría y también está demostrado como sabéis en cuanto al score de calcio que añade pues también valor para apoyarse en cuanto a la severidad de la estenosis aórtica yo creo que es una herramienta más que complementa la ecocardiografía en casos difíciles Sí quería las necropsias que has presentado de muerte de deportista son necropsias moleculares o son solo necropsias de tipo anatómico y macroscópico son necropsias lo que analizan ahí realmente es macroscópico no hay elementos así de genética de por medio no hay elementos que hayan estudiado que yo creo que es otro otro aspecto que muchas veces no se tiene no se tiene en cuenta que también puede ayudar para el screening en las familias incluso porque a veces también eso queda como un poco esas muertes así súbitas que quedan un poco inaclaradas realmente el valor de eso sí que puede ser muy elevado y tu opinión ahora ya sobre sobre hacer un screening poblacional con electrocardiograma a los deportistas antes de iniciar yo creo que el electrocardiograma siempre ha habido un poco ese debate yo creo que hay algún estudio italiano que realmente sí que nos ha demostrado que el electrocardiograma por lo menos ya nos puede servir como un paso más el tema es cuando ya empiezas a añadir más estrategias que eso por ejemplo los americanos no son muy proclives a aceptar esas estrategias porque consideran que son muy caras por el precio de la entrada del médico y de todos los test de hecho el estudio que se publicó este año en New England de futbolistas en Reino Unido que da unos resultados que el 50% luego mueren de muertes no cardiovasculares mueren muchos en accidente de coche que realmente luego el screening no habría ayudado a esas muertes incluso los que mueren tenían un electro normal exactamente incluso podían tener parte ecocardiográfica que tampoco les había aportado información entonces al final no vas a cubrir muchas veces con una cosa muy general en plan electro y ecocardiograma va a haber cosas que se te escapen entonces claro si entras ya a cuantificar cuánto te cuesta esa estrategia es cuando por ejemplo según como sea tu sistema sanitario es cuando empieza a chirrear o no entonces claro en Estados Unidos ya te van a decir que no porque eso es muy caro que a nivel europeo pues probablemente una estrategia de electrocardiografía ya te va a discriminar a unos pacientes pero probablemente va a ser insuficiente otro tema ya sería que esto lo están debatiendo ahora mucho estos días en las redes ¿no? ¿dónde indicarías una ergometría? para un paciente que va a hacer deporte un poco ya más marcado hay mucho debate al respecto de realmente si eso tiene un papel o no y yo creo que no está muy clarificado de hecho un poco la posición en algunos aspectos que ha hecho ahora el grupo de cardiología del deporte de la SEC y que lo ha escrito un poco también para la Fundación Esperada del Corazón es que realmente el tema de la ergometría no está muy aclarado y realmente decirle a una persona que tiene que hacer una ergometría porque va a hacer un deporte tal probablemente igual no le aporte la información que necesite igual puede darle mucha más información hacerse un ecocardiograma que hacerse una ergometría pero es que eso no está realmente muy estructurado yo vamos lo del electro en alguien que hace competición ya nos va a ayudar a excluir muchas cosas siempre y cuando también se interprete bien el electro que esa es la otra parte no puede hacer un electro e interpretarse por gente igual no tenga mucha formación ese es otro problema también juega bastante tener en cuenta que la población sana es muy poco costo efectivo rascar a encontrar cosas la ecocardiografía convencional seguro que no habrá que ver en un futuro la ecoscopia de tres minutos hace dos minutos que es un poco descartar cosas grandes y punto de rayas y esto puede ser más fácil pero hoy por hoy la evidencia es que cuesta mucho encontrar patologías como para justificar hacerlo sistemáticamente ¿alguna pregunta más? ¿algún comentario? podéis hacerlos entre vosotros si queréis también bueno pues si no hay más preguntas hemos respondido las preguntas que nos han llegado desde fuera yo simplemente quisiera decir primero otra vez agradecer a los ponentes por su capacidad de sintetizarlo segundo decir que realmente el congreso pues la sensación ya un poco distante porque ha pasado casi dos semanas es que conseguimos un nivel muy alto científico y de organización sin duda fueron más de 1200 comunicaciones las que se presentaron y hubieran hubieron casi más de 80 sesiones y estaban las salas llenas una de las cosas que en un congreso presencial pues siempre te genera problemas y a mí al menos me los ha generado es cuando empiezo a ver de que voy a unas sesiones y pierdo otras y no tienes la capacidad de multiplicarte por dos y de duplicarte y entonces pues preguntas a los compañeros que se ha dicho aquí que se ha dicho allá yo creo que este tipo de sesión en lo mejor del congreso aunque no soluciona totalmente el problema sí que nos ayuda mucho a pensar de que bueno no hemos estado presencialmente pero nos han resumido lo más importante que ha habido en el congreso y también la faceta de que casi cada vez más estamos más focalizados a puntos muy concretos de la cardiología nos subespecializamos más y perdemos en perspectiva pues la visión de otros aspectos que no por ello no nos interesan menos sino que como cardiólogos estamos muy interesados en todo lo que se ha comentado aquí y cuando vamos al congreso muchas de estas sesiones no podríamos haber ido o sea que considero que lo mejor del congreso es una gran oportunidad para tener una visión global a partir de lo que se ha dicho aquí hay opciones para ir a rascar más y obtener más información o sea que en este sentido es una buena oferta que ofrece la sociedad española de cardiología para intentar ocupar estos vacíos que nos genera un presencial que realmente en dos días y medio pues se da una cantidad de información difícil de superar a todos ustedes muchas gracias por haber estado acompañándonos desde su casa y a vosotros felicidades muchas gracias gracias gracias